para este estamos en subsistence vamos a intentar encontrarnos aquí y a ver dónde coño andamos y como subsistimos aquí yo estoy al lado un laguito 45 lagos grande pequeño si le doy a la m tengo más pano pero no me puedo mover tampoco pero tengo un icono al lado que parece como un plano doblado en el momento que tiene un lago que es enorme es un lago enorme creo que estás más o menos por donde parecía yo antes lo cual automáticamente ahora hay que recogerlo del suelo un consejo importante los personajes siempre hembra vale porque es un macho es porque es un cazador no hay cazadores femeninos al menos antiguamente machista no machista el juego el juego es machista si ves un hombre lo matas si no ves un hombre te creas que el friki te pegará un tiro en la gata te matará ah que el árbol no cae no el árbol sale una equi no se cae vale sale una equi como que ya no tiene madera 2,3 y 4 de modena te dan si no ha cambiado a mi personalmente ya luego para gustos colores bueno que el árbol no caiga es un poco chufri pero bueno ya pero también más chuchu que en dos días te aparezcan un árbol entero que regenera un poco puedes recuperar el árbol entre el lago y el lago no tienen que generar y es un juego que pesa dos gigas por un lado piensa que te va súper bien pero tú sabes más o menos hacia dónde está haciendo porque yo estoy ahora mismo y si desde la costa no tengo ni puta idea del mapa yo tengo una cascada tengo un lago con una cascada vale hermano comparte voy friki va a ser donde tenemos la gaza siempre que yo he llevado mano yo creo que sí espérate opciones, jugabilidad no, gráficos, ¿no? ¿cómo hago esto? en modo ventana, ¿no? ah, pero no puedo poner modo ventana completo qué putada, ¿no? tienes que salir del juego y volver a entrar luego ah, pues entonces no quito el modo ¿se ha salido el juego? no, 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 pero minimizándolo con control al escape es como si salieras pero se te queda ahí puesto todavía no se te quita sí, sí, ya, ya, pero es una putada no puedo ya, pero bueno no puedo cambiar de pantalla sin tabulada, ¿sabes? ya, eso sí es la única parte negativa yo que veo de juegos el que no puedas poner la ventana sin bordes y puedes cambiar de pantalla exactamente si tienes que tabular, ¿sabes? yo no puedo no soy capaz creo que sí, no me acuerdo Nicola, élite Nicola ni pescado entre un lago y otro lago con una cascada la cascada, sí la cascada la cascada se la ha cascado pues blando ahí en botella vinagre que tú te la cascarás tú, ¿eh? ¿qué? si la lo vas a decir mira, mira, mira madre mía, el conejo como corre, hijo de puta y Manu está diciendo mira el conejo como se corre píchame, ¿para dónde voy? ¿ha compartido? sí tengo aquí un río que va a un laguito Manu, espérate ya para, para, quieto mira hacia atrás Manu, ves la costa que tienes delante del todo acabas de frente tienes el bosque blanco a la derecha ¿sabes? sí estás justo en la puta zona vas abajo hacia el agua sí y... para, para, para vuelve atrás, vuelve atrás vuelve atrás tenías algo de hierro en el suelo lo tienes que fijar muy bien de tu espalda ahí, ahí, ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eso? eso vale y es muy valioso vale, esta zona hay lobos y osos aquí no tiene espuma ¿vale? los plumas los plumas los plumas los plumas los plumas más para arriba ahí arriba vale, fíjate delante derecha ahora ves el espigóncito ese que tienes ahí en el agua sí el segundo ves que hace una especie de herradura y lo... vale, sigue recto te veo, mano aquí, ¿no? no, no o sea, sigue recto y más para ahí izquierda izquierda estás friki no le deis achazo no le deis achazo no le deis achazo no podéis estar al grupo no, no podéis estar al grupo eso es hierba eso, ¿no? con eso eso es con eso de la cuerda hombre, vale te cuida que hay un ciervo allí el ciervo ataca pero solo el macho y si le pepas el jabalí no ataca el jabalí sí que hay cuidado el jabalí... en teoría no ataca bueno, en teoría no ataca bueno, en teoría no ataca en teoría de este juego sabes, es muy extraño tenemos cuidado con los jabalí vamos a hacer la base vale, no piquéis el mismo árbol vale, otra cosa es porque os podéis hacer un sangrado una cosa importante si tú te haces un árbol friki lo puede picar también vale eso es lo que yo quería comprobar sí eso se puede, ¿vale? eso es muy importante saberlo ¿y dónde va a querer hacer la casa? ¿aquí en el río, este? no lo hacemos otra vez abajo, en el agua no, estáis ahí justamente donde estáis ahí ahí, pero cerquita al agua para poder pescar y esta roca chiquitita no se coge ni nada, coño la piedra pilará luego una parecida pero no son metales sí, ya he visto una en una roca pero no puede pero para hacer la mitad y pico hasta el momento la cogeis por el nombre de palta ahora tenéis que me entrais en materia, puerta y buscar cajas vicky, te vale a buscar cajas ah, con el tablador, ¿no? vale, tengo la base tengo un clavo sí, pues necesitas como 400 vale, sí vamos a buscar cajas mínimo de 30 quédate con la zona mínimo tenéis que hacer un cimiento y una pared ¿vale? sí eso es vuestra casa al inicio antes del día 2 antes del día 2 tenéis que hacer un techo también pero la casa donde la quieras ¿aquí? ¿en esta planada? sí ahí pega el agua es el mejor sitio aquí aquí, por aquí como se puede hacer un puente me la hago allí en medio por poder, sí pero es un puto panía o el bueno, no para hacer el puente te esperas de invierno ¿sabes? y lo haces de invierno ¿con qué lado? no, además si no tiene ropa de aquí invierno pero bueno de aquí invierno ya hacéis la privada que me joda vamos a buscar cajas ¿soy un tío o una tía? tú eres un tío dale a escape dale a escape eh... personaje ah, vale aquí pues cambian no, vale, vale más que nada porque si veis a un hombre lo matáis, ¿vale? no, no, no yo me quedo como tío no, no te explique te puede pegar un tiras o sea tú mismo un tiras o sea tú mismo yo no había visto igual que los de estos no, pero no puede ser la esquina de ropa o sea no es que no puedes elegir ropa hay 10 cazadores disparando tú ves tío me disparas yo os aconsejo siempre tío más que nada por que no haya confusión no con más se lesbiana no son lesbiana es que te van a pegar un tiro friki os vais a matar entre vosotros ya está también en la casa ahora es que me voy a estar en cuando sin tener algo dispara y como para mirad allá adelante hay una cajada al lado del árbol ¿y al lado del jabalí? bueno el jabalí no si no hacéis nada a no hacer que le pegue un lobo le pegue un asunto se va se va se va ha visto la luz azul y se ha ido ¿ha coge alguna caja ya no? no no o sea me tiene aceptado mantiene apretado hasta que se cargue la barra ahí vale ese es el coñazo que tienes que mantener apretado vale eso es lo más coñazo que veo yo eso lo me toca como un chero es coger ah pero mira pulsas pulsas tabulador y se recuebe todo rápido o le da a la héroe yo siempre he hablado con el radio propio luego tenéis unas gantúas para abrir unas cajas fuertes más hierro hay unas cajas fuertes que sea la caja esa hasta la caja militar mira aquí los árboles estos se dan gusanos para pescar luego yo os aconsejo que os hagáis uno de arco y el otro de la caja para poder pescar que necesito moverme de cuerda y bramitas y poco más es que te da gusanos al final me está dando madera en el último golpe eso es la cinta de madera y no sal sí un gusano me ha dado pues hay que por aquí buscando cajas y más que nada porque el primer y el segundo día el primer y el segundo día ¿cuándo más hay? aquí hay otra acuérdate de usar todo el sprint por si viene algún lobo puedes salir corriendo sí, no pero si corres lento el lío puta pero tienes que mantener sí, vamos llevo ya esto que es componente eléctrico unos arándanos ¿será para que lo cultivo o qué? fibra y no se puede cultivar ahora con la nueva versión creo que tienes que desentrar algo de recolectar cultivar 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 un único que se parece más bien eso se ha mezclado ha mezclado cosas ha mezclado cosas ha mezclado cosas cantiflora ¿cómo va la cosa? eh, cuidado con la cantiflora no puedo beber agua sucia ¿eh? ¿estos aguantar? no, no, no no tienes que calentar sí, sí sí, sí, aquí no tienes que hervir todo el agua ah, bueno, pues ya la tengo llena para hervirla aquí sí, esto te inventa todo te inventa ¿vale? y para quitar de la infección tienes que pescar matar animales de todo es un poco coñazo luego te sobran pero al principio siempre le hago falta ah, vale, coño que tengo barra dos llena sí, yo me caeró yo te lo digo a mí ese juego es un juego que me encantaría me molaría tener una serie pero jugando siete o ocho personas en un clan sabes si irá a esto claro, sabes sí, pero no, no de tu estilo de nueva serie y lo de streamer un día yo de puta no, yo no, yo no streamer un día de streamer bastante lo que si la gente no entra pues pasa hay que entrar en los mismos horarios si no, chungo o que entren luego pero yo veo en el este que la gente no entra tienes que crear tú la partida abierta cuando es un servidor si está la partida abierta ya, ya el servidor no claro pero si veo que la gente no entra pues no voy a estar pagando por eso digo pero eso no merece la pena merece la pena te cuesta menos dejar el ordenador encendido con la partida abierta yo no apago mi ordenador pues tú, yo sí como para tener yo todos los días abiertos cuatro minutos estoy en casa me da tontería tenerlo entendido de verdad yo es que estoy todos los días yo no mira otra caja saliendo a las once de casa y saliendo a las una de la mañana como que no me compone claro uy esta maleta es diferente hijo de puta unas plumas vendas y las plumas es muy importante al principio para hacer flechas al principio cuando consigáis el arco vale solo tenéis que matar gallinas vale para conseguir más plumas para tener flechas infinitas no gallinas al principio gallinas porque cuando las matas te da plumas cada gallina te da dos o cada tío va a hacer flechas si no te quedas sin flechas hostia si no quedas sin flechas y estoy escondido no enamoré a los animales tío ya está enamorando a bichos enamorado enamorado me saca las tripas es una mía creo que estoy haciendo las dos misiones para ver tío uno de cinco y uno de cuatro voy a encontrar una mena a coñar aquí ¿dónde miro el texto de casteo? ah aquí que bueno como un naranja fresquito un torniquete repelente de insectos ropa sin nada sin nada un martillo una cantimblora un palito un encendedor ¿cómo era eso de los el tablador o de las cartas vale ya no me acordaba tío ah mira aquí viene el pico el pico necesito cuatro tablas cuatro planchas de madera no ahora no lo compensa no me ha quedado que no tenéis espacio tenéis que hacer lo primero un cimiento es lo que más osurre un cimiento ¿cuántos tienes tú Manu? 16 estoy ahora mismo estoy creciendo tablas de madera para hacerme el pico porque tengo aquí una mena no te hagas el pico no te hagas el pico todavía no lo puedes quemar luego esto no compensa todavía aquí la forja esa le necesitan un mollón de cosas primero tenemos que hacer un cimiento una pared bueno pero el cimiento no aparta tabla para cimiento ¿no? si si la tabla si la debería saber que tiene que estar haciendo a toda la no sé que hacer todas tú vas haciendo conforme el arco necesito palito y cuerda vale la cuerda la hace con la hierba la tabla o sea la base la estoy haciendo más madera porque me he hecho una cuenta de la madera yo tengo bueno tengo bastante vamos a hacer todo el tablo también y baúles también por lo menos uno o dos y los baúles pedirán también tablas ¿no? cinco de alas diez clavos pero vamos a hacerme la base la pared y tres cuerdas y el así y el tp que también necesita la base de comandos necesitamos forja o sea forja no esto me tocado forja no es tatarra y componentes eléctricos de estos tengo tres cuatro componentes necesitamos alguno más son cuatro y seis de seis componentes eléctricos y cuatro metálicos de metálicas algo que tiene bueno este juego que tú puedes construir aunque tenga los materiales necesitas energía no puedes construir lo que te está legal la polla y les voy a hacerme esto esto y esto no no puedes necesitas energía quitándolos las paredes sin suelo para que hagas en máquinas que tienen mogollón de máquinas necesitas luz ¿no? sí te va dando automáticamente ¿sabes? la luz me imagino que podrás poner un generador o que podrás poner placas solares ¿no? sí, pero bueno eso falta muchísimo ya, ya de momento lo que mola y el primero con la base después con lo otro la base más que la base va a ser dos cimientos de momento ¿sabes? poco a poco y me refiero y empezar por la base primero el nivel básico de energía luego el intermedio luego eso lo sube la opción igual como generadores hay gente que se ponga una habitación llena con 4 o 5 ¿sabes? yo os aconsejo que tengáis uno y dos ¿sabes? de momento uno ¿sabes? o sea cuando lo hagáis uno y hacerlo cuando tengáis dos o sea que podéis como un arma de 500 antes del tontería si no estáis gastando materiales para algo que no le puede dar uso ¿sabes? es que hasta 500 o sea hasta 500 de energía te sube con el tiempo y hasta 100 de masa también ¿sabes? o sea aquí es este juego en los recursos no se pueden malgastar o sea es lo que el calvo no le cuadraba ¿sabes? es como otra joven o sea es muy ansia ¿sabes? quiero estar ya pues no se puede ¿qué hace la cama? pero harta de falta esto para esto yo mirate un video mejor coge este vasadito es tu casa yo te doy materiales y te dejas en paz y es lo único que me puedo ir encontrando por el suelo hierro y caja maletas de semillas vale otra cosa el animal verás que primero se levanta y luego va a por ti aunque se levante no va a por ti ¿vale? primero se levanta luego Uruñ y corre y luego ya corre ahora tengo un lobo sobre las alturas ¿eh? y aunque te metas en el agua te siguen y hasta que no te matan no para a ver no sé yo ni dónde estoy hostia como me ha leado bastante hasta el lago bueno ahora mismo estáis en dirección norte o sea ahora mismo si bajo hacia casa también te puedo no sabéis si tienes que ir si tienes que ir no sabéis si tienes que ir 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 aparte nos vemos ah pero ahora no 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 ahora no luego te habéis en el mapa si ves un puntito ahí hay unas cajas militares que te dan la hostia de cosas ¿sabes? te dan municiones te dan de todo que sea hasta tu ropa me queda una cuerda eso es fácil de conseguir al principio es como de los juegos te falta de todo luego tendrás 400 ya no quiero más a ver creo que acabo de encontrar una caja por aquí esculta sí al lado de un oso pero bueno vale aquí tengo caja de grande mía vale me ha dado yo voy por la costa bioconductible y más clavo tengo 20 vale bueno pues voy así a casa por el otro punto hostia otro lobo cerca de casa me cago en la puta y un cierre y piensa la dificultad que tenéis puesta que apenas saldrán y los que te salen son de nivel 1 si lo pones en jodido te salen de nivel 3 para donde sí para que no tengas oportunidad de matarlo ¿no? sí ahí lo he matado lo he matado yo lo he matado sí pero cuando vas bien equipado ¿no? no yo con un arco yo lo que pasa es que el coscale ese me voy a matar gallina pero aquí suben las habilidades de arco o algo o sea que ya cuando tiene el arco cuando tiene el arco es un puto pro ¿no? si sabes disparar si no es disparar eso depende de ti no de los muñecotes yo tengo buena puntería es puntería y los nervios más que otra saber cuándo puedes disparar qué distancias controlar distancias y eso es muy fácil en verdad pero a tener que lo aprendes pues a friki le cuesta pero bueno friki lleva mucho gozo menos tiempo cuando ya yo he jugado mucho gozo de su prevención ya hubo ya friki es medio vieja en los juegos da un labor si no hay ni una puta casa aquí por un 24 plantitas ya poco a poco se va corriendo los juegos dice y si que se ha dicho antes ¿sabes? que pajea ¿qué hago hacer? ah tengo que entrar aquí descubre el secreto de Elías en el interior del templo y dónde está la puta entrar al templo ya ya coño que me estoy entrando y saliendo tú esto es el templo me cago en la mano hola Elías has muerto hijo de puta que parla voy a crecer una fogata en el cimino en la zona de la base con el cimiento y pon la hoguera ya estoy cerca de la base yo la hoguera no se ha puesto por ahí cuando esto no hacía de vida en un cimiento prueba no te deja sino que el cimiento prueba la vez me sale en azul claro es igual es el nuevo ahora pero la fuesta donde tenemos la vamos a poner la base si no me equivoco era esta islita bueno eso es de igual esté más o menos cerca y ya está comer voy para allá hierbas medicinales algas y que puedo poner de combustible una maderita o algo una madera madera y necesito hacerte una cerilla se necesita una fuente de ignición hijo de puta un encendedor a ver cuántos los juegos cabrón a ver hay que poner encender necesito mierda necesito dos fibras para el encendedor necesito dos fibras os gusta yo tengo una suerte con las cajas me cuesta más encontrar cajas nunca me parecen yo hace tiempo ya que no me encuentro una igual como estamos cerca mierda estoy en brito y también esto me da hambre cuatro comer lunático va a salir el jefe mundial mierda va a dar una fibra cuya vez se va haciendo de noche ah bueno mira salen fibras cerca de casa pero la fibra siempre sale en el mismo sitio o van creciendo aleatorio creo que sería aleatorio no tiene la fibra más o menos siempre están en la parte que estáis donde hay más privado el encendedor me va a gastar el biocombustible ¿dónde vas a ir no lo gastes y con palitos si no me equivoco hace falta el biocombustible ahora sí ah vale si era biocombustible o cerillas la huesa 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 saber a los interesantes del lado por ahora la buena para el agua sí para hervirla para eso sí y para que freaky me vea mira a mí te aportes tendréis que estar uno o otro echándole madera para que no se apague le durará como 10 minutos como mucho abajo el top mira en la en la de medio derecha ahí ahí se gasta bueno durante joven me cago los muertos y las heridas también por eso te he dicho que aquí este juego es de gestión para poder entender todo hasta que no tenga la otra bueno y si cocina el gusano creo que no se cocina creo que si no se cocina no no deja meterlo ah las algas si las algas además es en el agua pero de noche no metáis porque vale si no para cuánto va hasta 2 grados más de 2 grados tienes y te va dejando ceniza puede usar como fertilizante y el de sete de crafteo bueno y una tropa para pescado hostia 14 y 5 cuerdas tócate los huevos vale hostia me queda una cuerda tío hostia mierda he gastado he gastado los dos he gastado los dos en hacer la mierda esta ah la aurora vale cuando ya tiene la gotita a su vale un consejo no te pagas la cantimplora en los números no no nunca más que nada para llenarlas porque sin querer le dar a dos veces te contaminarás y perder la tía si le vuelves a dar te contamina ya me lo yo de normal abre el tabulador y ahí a mi ya te lo digo soy experto en que me pase esto pero una putada solo te deja beber una vez no lo vuelves a llenar y vuelves a echar agua es una gran típtora tú te podías dar para tres o cuatro buches pues depende de quien me va vamos a devolver sin mierda ya ya se puede sentar uno en la hoguera ¿el qué? que si se puede sentar uno aquí en la hoguera si era paleta de mi cantimplora era en la no sé si esto tiene animaciones si si no me acuerdo cuál era con cuál te sentabas ronate vos no bueno te voy a sentar en este si no aplícate y ya está otra vez hay una mía también si si la he visto ahí a la izquierda vale las cantimploras siempre encima si la dejáis en los dobles se os voy y la pierdo no 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 siempre encima vale no la dejéis en caja ni nada eso que se si me avito esa pareja vale yo tengo para un cimiento pero no tendría después entonces para narco y luego miramos a ver que podemos comprar un cimiento y una pared vale pues para la pared me haría falta dos clavos solo dos clavos toma mira ya la he soltado en una caja con 11 clavos vale a la que pongas el cimiento verás que puedes poner a altura no lo pongas muy alto lo podréis subir y toda la falta una escalera vale es bueno donde empiezo la casa yo la pondría coño mira si le das a la V ves tu personaje si es que si si empiezo la casa por aquí esto tiene menos altura que lo de ahí arriba tampoco va a ir a igual pero tampoco va a hacerla la casa va a ser pequeña este juego va a ser en alto o sea será mejor 6x4 o algo así en teoría me parece que no recuerdo mal y luego para arriba de momento es que tu casa ves un poquito más ahí o está un poquito por ahí como para decir ahí tiene más de la verdad como viva para eso de la autobús y ahora podemos moverlo cimiento esto tranquilo pero solo un pedacito no te dejamos verlo si me pones desmantelado mover si eh me ha atacado algo no he bajado yo no mierda me estoy desnutriendo me estoy desnutriendo me ha salido la pantalla en rojo toma comete eso no hay mucho pero el único que tengo si hubierais hecho caso os habréis hecho el puto arco y estoy le matando claro pero es lo que te digo me faltaba una cuerda para el arco la busca joder si pero me lo ha gastado ahora mismo en esto bueno prioridad me lo ha gastado en esto y ahora ya me he quedado sin cuerda me he quedado una cuerda ¿qué te hace falta? ¿corder? ¿qué mano? ¿corder? 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 claro ¿cuerda? vamos lo que tú quieras o lo que te da sabéis que tenéis un pedazo de sitio para buscar que os cagáis ¿no? toma coge pues vais y buscáis si que os tiene lejos está un puto vago bueno también te digo la pared ¿dónde la pongo ahora? ah bueno te pongo muy buena ¿no? en el cimiento ¿dónde estás? comporta para esa parte ya va a poner la puerta comporta comporta con el arco de la puerta no 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 por la normal no pero si esto es una pared normal ¿corder? ¿corder? el mierda de ese después la muevo claro la moverán luego tranquilo si la va a mover 20 veces luego para poner en la casa te gusta tienes componentes eléctricos de esos electrónicos tengo 4 y lo demás tienes para hacer la unidad de comandos que yo tengo acabo de tirarlo ahí a mí espera la unidad la unidad de comandos pide 4 4 maderas y 7 ahora tengo ¿tiene para cargarlo? sí eso has cogido tu cantiplora o lo has dejado ahí todavía ahora te comento hostia vale vale fruta y verdura nada claro que no tengo proteínas tío vale que cuando lo advierte a plodo veo mi estadística claro a la izquierda te sale todo la pena de recolenta fibra graf la cuerda ta 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 eso es el tutorial con eso es todo lo que te va a enseñar del juego hostia si por aquí puedo gozar por donde pues mira voy a aprovechar por dentro no puedo entrar hijo de puta y voy a beber para tenerlo al tope y vamos a recargar otro beso estoy a 49 estos centrales no acabo la puta de mi o podéis ir con mi tira por ahí partiendo partiendo caritos y el chiste estará y ahí queda medio combustible a la hoguera mírate cómo vas de agua para que después no te falte agua es el mismo y toda la mitad muy bien te voy a eso prefieren vayan al bot ya sabes y hoy subir las 50 sabes cómo poder subir la dificultad que ya verá la dificultad más alta que yo no pero eso es lo que era fácil que hacemos grupo y listo y hace la más malo y ya está con un truque y si para otra vez que pensaba ya lo he hecho mira una caja cerca vale ya tenemos una unidad de comandos ahora en el mapa ya sale el puntito de la casa ahora le tenéis que dar la unidad de comandos y invitar que bueno que bueno que bueno una manzana 12 de hambre y la tableta de chocolate da 8 dale la unidad de comandos si ya te sale arriba te sale atenta a ver pues eso vale vale ahora estoy viendo ahora si le hais al mapa ya lo veis vale más clave fíjate fíjate la temperatura que si te baja 2 grados te va a quitar vida y dónde está la temperatura arriba a la izquierda a 5 grados si te baja a 2 te va a quitar vida y si está sin comida vale no corra ves que va a estar lo que está corriendo que te sale el sprint a la derecha pues eso lo tienes que evitar no tienes que ir o sea los justitos que si no gastas mucha comida y ahora eres un pringado que no sois unos muertos de hambre si yo acabo de coger comida ¿cómo vas tú de comida? pepe que tiene una chocolatina si porque la acabo de comer la llevo más o menos bien la llevo más o menos bien si pero te veo una en el inventario tienes una de la luz si si no si era para o me la comía yo se la daba a ella come come voy a posuir mi cantipro ahora ahí a ver si me limpia si yo el agua la tengo a tope la mía ah la estás manejando tú la mía está lista ya si es suya mira un objeto salte si no no puedo entrar un objeto cualquiera que te salga ancestral tío mira lo que da 2.049 de DPS vale ya sabes tú tú eres la azul y sale el punto de casa vale pues yo no te he explorado hacia la izquierda voy para allá es una lanza normal eso ¿no? una lanza rara 2.000 más 1.000 si o sea 3.000 una lanza normal y corriente rara de nivel 60 es esta puta animalada y mira lo que me da la mía en 950 igual si la fibra la fibra es que sale por tontería de la puta gana fibra que ponemos fibra que fibra que hay por todos los lados si pero no encuentro encuentro cuatro juntas mira y hierro me van a respaneando según si tú te alejas de la zona me parece a mí y las cajas las cajas como que tienes que estar pronto por la zona para que te aponezca si si acabas de salir acabas de salir si vas corriendo como que sabes como que no ves ni una no no acabas o sea lo que lo hacen para que ponen en la zona de stock a la que coger muchas te cambias de zona y hasta ya un día entro y os enseñaré dos zonas para que podáis ir a parmear que os vais a hartar a la gente lo único que hay mucho pero bueno ahora tenéis que aprender a activarlo hasta que aprendan hasta que vayáis a matarlo ese juego siempre aprende a hacer una serie con mucha gente me encantaría el no tío para poner los captadores a tope escapa de la marea que sube si no me pongo el hija de puta progreso guardado cuando escapa de la marea que sube no lo entiendo me lo acabo de flipar me dice escapa de la marea que sube no he tomado nada y me lo da por bueno pues venga vale vale misión más extraña tú sabes o sea creo que está un poco mal que mal dedo que mal dedo hombre que es mío que mal dedo me lo quedo con mi logro completado que mal dedo tengo de liga pues ya lo tema ahora voy demasiado rápido para los juegos que son anchas ¿eh? eso es el modo mundial lo que mola que soy lo que mola espérate que me da tiempo a subir al 50 escucha el juego pero aunque estés lejos escucha hay un a ver si te descubres que hay cazadores por eso ah porque los cazadores también se ponen a cortar en materia claro y se van a hacer de la base también y a pescar por eso la zona de la mola os irán mucho a pescar cuidado friki que aquí abajo tenemos dos osos ¿eh? algo malo que tiene es que tú por ejemplo ves un pescador que va con una escopeta con el rifle pero después le puedes robar la escopeta o no? tú lo matas tú lo matas y nunca tienes escopeta tienen como unición como mucho pero bueno eso es algo que no me mola porque hijo de puta ya estoy y luego te mato y no está si no también sería fácil ya tendría escopeta si pero para matarlos tampoco es tan fácil o sea no te creas tú que están poder matarlos ¿eh? si luego te toca el mollón de picos yo lo que hago es raideo con lo mínimo o sea yo hago picos, atas y lo raideo con picos ya está te rompo la puerta luego le meto en la cabeza muerto y le robó el clásico raideo un cajumbo si 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 pero además aunque tengas copeta a rifle ataca con lo mínimo el octavos ¿por qué? porque ellos luego van a ir a tu casa y muchas veces cuando van a tu casa si van mucho y temedad con el monotodo ves que puedes peligrar o que no tienes venda ni nada no te dejas que se vayan y fuera no te dejes el cobardes de ser estratega luego reparas lo que te hayan roto y ya está o sea como que tienen durabilidad y se van rompiendo poco a poco las paredes y si no al final pues revienta y se desaparece pero lo haces así o no entre eso ir a por puma ir a por no para los pumas necesitan mínimo 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 una escopeta y un rifle mínimo y ya te digo yo que no se consiguen fácil y la munición tampoco que para que cada una idea cuando tengo 60 de balas de rifle y como 40 o 50 cartuchos cuando empiezo a ir a por los pumas y ya te digo yo que eso no lo hace en un día ni dos a por puma si ya los pumas te dan el tendón que hace la cuerda cheta solo se puede hacer con eso y eso es por ejemplo para hacer el gallinero para hacer cosas tochas hasta de falta eso eso es un evento paso a ver hasta el evento las plantas de fibra solo dan una tío a ver luego te chavo la piensa que es que acabo de empezar luego te la pula a ver acabas de empezar un juego ya que quieres que te descien no un dos tres no una cuanto más difícil más disfrutar los juegos a ver si si que pude modificar lo que te da el drop entrando en los archivos lo único que muchas veces te tira o sea que te paso si no puedes jugar para qué si no para retirarte prefiero que no prefiero que vaya más lento coge un arbusto y te da 100 de fibra claro si bueno pues como en todos los juegos que los chetas va a por los 400 de los drop me había perdido el interés porque si lo que tardaba una semana lo hago en dos horas es distinto esto es un copa jugar con tranquilidad sin prisa porque aparte tú la energía y todo por más que tenga uno tiene una piñeta vaya estaba ya en el mapa si abres el mapa verás que estás en un rincón aunque verás que hay más sitios pero son futuras ampliaciones que han metido desde que empezó a jugar ya han metido metieron una o sea tampoco es que metan muchas voy para la derecha mira mira el baño jurático sí sí lo estoy mirando estoy mirando está todo guapo tío he pillado porque casi me matan otra vez por estar mirando sí sí lo estoy mirando estoy mirando vale ¿cómo me hago flecha? crafteo necesitas que pluma clavos y madera pero no me viene el dibujito de flecha las balas munición munición ah vale pero es por ejemplo para eso por eso ¿qué pasa? ahora tú por ejemplo ahora te vas a hacer flecha ¿qué pasa? que si matas conejos te da dos cuando hacen funa te da dos pero si por ejemplo matas conejos te quedas sin flecha si matas gallinas cada gallina te da dos plumas tienes cuatro flechas ¿sabes? y piensa que te vas a hacer flechas para ti y para aplicarla ¿vale? o sea debería ser flechas por los dos por ejemplo por eso hago eso que uno es el cazador ¿sabes? pero las flechas sinceramente las flechas se pierde si 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 aciertas si si fallas o al enfrente que pegue contra algo a veces nos rompe y otra así de normal no se parte si fallas no se parte la cuestión si la encuentras si os está dispuesto a perder toda la brota para encontrarla que es distinto que yo lo pierdo al principio lo pierdo no depende yo hay veces que si voy a tomar caído si la recupero si no 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 encuentro ni una caja ah mira estoy hablando de caja puede pasar todo cachango mira hay fibra si no tenéis el bosque blanco que tienes que estaba según ha salido que estabas bajando con la cascada a la espalda ahí hay un bosque la única cuestión es que hay mucho oso pero aquí por ejemplo los árboles te dan cuatro de madera y hay mucha caja y mucha hierba si vais con cuidado es un sitio muy bueno para conseguir pero hay que ir con cuidado o sea sin correr escuchando porque si no te van a reventar te vas a caer un oso a cualquier lado te vas a meter un zarpado y te vas a dejar más con tanto hierro que hay aquí podríamos poder fabricar una puta patagonia no este juego no va al lobito un lobito el hierro los quemas para hacer cosas después pero es que necesita mucha energía todo necesita energía o sea todo es una pero todo necesita energía fíjate acaba de aparecer acá delante de mi puta cara eso es bueno lo malo es cuando te desaparecen habéis visto lo que habéis crafteado la unidad de comandos esa que habéis crafteado semilla de planta se puede cultivar tengo una semilla para cultivar de planta de algodón la de planta de algodón guardarla esa es muy importante esa es para hacer la ropa y todo lo tos esa es de casi lo más importante que tiene el juego mira una gallina es que yo esperaba que apuntara de otra manera está aprendiendo normal lo digo por la planta que haya visto aquí pero bueno aquí hay 3 o 4 sabes por eso te decía que dispare por la gallina porque no es la flecha te volarán al principio hagas 100 flechas luego llevas 50 luego llevas 100 llevas luego 20 balas de cada sabes pero al principio como no tienes nada pues te cobro y también te lo digo que en un tiroteo con los pavos esto como empiezo a fallar balas en 3 días ¿qué forma más rara la gallina tiene de bola macho? en 3 días las gallinas por ejemplo las puedes pillar corriendo también joder tío otra vez siempre entonces me cago con la puta las gallinas las puedes pillar corriendo yo las primeras las pillo siempre corriendo yo alguna he tenido suerte y la ha pasado por mirar le he dado justo a lo concluir pero si mire como corre la galla puta sí pero tú corres más que ella o sea tú mantén siguiendo lo único malo que igual te lleva un oso o un lobo y te parten el objetivo por eso es tan importante guardar esta mina para cuando la necesitas falta que te quedes sin estamina para que cruces algo y te veas un oso que te empiezas sin estamina pero no recuperas te cuida en su hogar muy alto que te irás los powers por ahí recuperas pero tal a ver si estoy sin comida va a tardar más en recuperar vale vale si no estoy un poquito jodido vale y si es de día ir al agua y coger al gas y comer al gas a ver tú necesitas de tres o sea verduras y comida con una que subas te llena igual no hace falta que se hable a todos vale esto no se le pongo o sea juegos de estos quieren evitar todo para estar perfecto eh de la puta que se la lleva un águila el que la gallina si 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 hija de puta ahora la gallina es que saquen a un ciclo de vida y he ido a pegarle el día que me pasó el día me quedé todo loca me pegó un susto me quedo sin flechas ahora porque claro como he acertado ah no bueno lo sigo teniendo pues tendrían cada flecha de dos creo cada vez de una flecha de dos y a ver están en contra flechas de las cajas plumas para eso es muy importante al principio saber que haya solo un tapador y que vayáis solo a por gallina porque si la flecha os vais a estar siempre sin flecha y más que era porque necesitáis comer y también lo digo la gallina necesitar 1, 2, 3 3, 4 gallinas para llenarte la barrantera más o menos me mola este juego porque es que no es fácil y eso me mola el juego un curandero me curará todo hostia yo no me ni a vender haya vendido voy a olvidar que dará mucho que tío cuál es la última misión luego está el prólogo ese no hostia se me ha olvidado y tú cómo vas aparte de dormido la gallina cómo corre sí sí corren corren qué payaso ya no te cabra la tío qué cabrón qué joya que ha llevado la ropa ahí está y yo te he brindado ya la joya además de mi nivel habla cuando estáis así algo a hablar con ella tiene lento eso uno de cinco me cago en su padre ahora lo bueno es que los altares me da más experiencia ¿ah sí? ¿por qué? por estar en dificultad cuatro ahora tengo que ir hacia allá ya tengo que ir hacia casa una puta caja aquí de puta mira que salió aquí una caja buscaba alta en los páramos oh de puta madre busca a balta mira que bueno estará en una casita como todos estos gilipollas vuelve a un fuego poniendo una polla claro que sí puta balta de mierda aquí hay claro un poco después salva una cajita con una puta manzana y una alántana hasta que hay otra caja que igual me salgo está el cerdo tío no plumas vale tiene plumas vale coge una segunda su madre eso es un puma ¿no? te has subido muy arriba te has diciendo que no subieras tanto va a subir sube va a venir a sufrir una muerte ya ya iba haciendo ahora que muriera lo avisé que no subiera tan arriba escuchame que lo mato sí sí pues es que me ha dejado sí sí ya lo mato ahí tengo un arco y sentimientos ni nada ¿cuántas vidas le quito con el arco? no lo mato 160 de vidas al mismo está bogeado sí si tú dale un golpe que era grave eso de Buda mira ahí hay hierro hierro de momento olvidate necesitas moviendo máquinas para que ver no hierro en el suelo se agarra eso se me tiro por aquí y puedo salir huyendo eh sí te puedes romper una pierna eh es que mirate te puedes poner a recaer déjalo no le quería dar a la gallina ah que le dar a la gallina yo no me fío de tirarme porque es capaz de dar la vuelta no, no, no si te estás mirando no te puedes tirar tienes que ir deslizándote a ver, por poder pues te vas a reventar claro si me tiro al río me persigue, ¿no? leío puta si te la has cegado, sí o huye, depende según le van a los pofones a la lengua tienes que buscar la forma de bajar deslizándote así no te quespa aprovecha y vete eh buscaba la mierda de la flecha pero bueno en ese momento es lo menos importante la flecha porque si puedo conseguir una flecha vas a perder todo lo que llevas encima si, pero lo malo es que ahora me topa con un oso vete busca la vuelta por donde salir tío claro no, no puedo mirar para atrás, ¿no? eh, sí vamos a dar otra vuelta ya, pero eso no quiero hacer yo no te lo puedo hacer, tío ah, si le tiro la V veo mi personaje pero no se mueve puta es el único fallo que le veo yo que no puedas así hacer algo para mirar para atrás o la cámara completa ¿ahí has probado? ¿eh? ¿ahí has mirado los botones a ver si podáis eso, ¿no? sí, sí eso no se puede otra vez ¿no te acuerdas? pues a ver yo voy a correr y miro para adelante para atrás tirando la cámara con el con el botón ¿sabes? pero eso ya sí, pero tiene que estar corriendo así como de lado falta sí, claro, coño claro, bueno, no, no me refiero a como en Conan que tú vas corriendo en tercera persona, vamos esa persona es la gente uu, es una caja militar vale, pues me editáis una ganzúa no, no no, no es la de medicamentos molde de base base y munición de rifle no es la de la ganzúa y me ha dado patata tía, esto se puede sembrar, ¿no? eh, sí además falta para hacer el cóctel monóton no me la como mira, sí, comatela aquí hago que pasar el huerto comatela ¿sí? tu patata no vale una mierda el algodón es lo bueno o el tomate puta gallina de mierda tranquilo, que para eso queda unos cuantos días hermano no, no lo van a tener hoy el huerto ligado eso, tranquilo ¿qué, no? no, no, te digo este juego es lo que me gusta bien que cuesta lo que te he dicho la otra puma vámonos, vámonos, vámonos estás muy arriba ya, ya, ya ya, ya veo estás muy alto tía, cómo pega la ulti madre mía, loco what the fuck uy, uy, que me muero guau, loco cómo pega la ulti, loco he encontrado acá por aquí me he ido explorando me he ido explorando me he ido explorando guau, cómo los bajos, chaval acabo de flipar, tú no, madre mía la temperatura que tienes 18 grados no, tengo nueve tengo nueve tengo nueve ahora porque ha sido bajando acabo de flipar con la ulti, loco hostia, cómo me metes eso mira, fibra fibra y hierba que la estoy escapando zorra, estoy evitando que me pegue que no es lo mismo puta, zorra que hay demasiado picho adiós, 200 segundos te tiro la ulti, guarra amigole, ahí pegándote puta poquita escala me encuentro ¿por qué no pego tanto ahora? ay, 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 ay hostia, casi va bueno otra bolsa de munición mira flechita y todo ¿por qué no pego ahora? ah, porque no estaba pegando coño, gilipollas a ver, estoy justo al norte de la casa venga, aquí he dicho de mierda ¿qué hacéis ahí pegando? ¿a qué pegáis? vale algo, espaya me desaparece todo parece gilipollas y el siervo también me ataca un siervo normal lo que suele atacar es el arce pero cuando sale de poca de celo estoy viendo uno a ver el arce el macho si le pega hasta paga muy caro si le pega pero y ya lo he visto en el vídeo ¿estás muerto ahogada? si al final mira quién me ha muerto primero necesitaba algazada a comer porque te estaban muriéndome de hambre o sea oh, ¿qué es esto? entonces ya tenían las llamas se envuelven este asentamiento remoto que lleva encendida ah, un fuerte vale, vale, vale esto es un fuerte pues no lo voy a hacer en cabo pues me ha venido bien porque estaba jodida de vida de todo el vial de mercurio ¿por qué? lleva leadoran el mercurio purificado hostia que no puedo tengo que ir a pata que hijo de puta no puedo viajar me tira el mercurio bueno pues vamos a caballo si no se puede todo no se puede hijo de puta no me dejan hacer viajar rápido yo ya que ya no estaba viendo iba a pegar un saltito y a mamá la puta rara soy cagor un hombre tengo un compañero que no para de traerme comida tío me trae corazones todos los días ayer me trajo corazones y un pedazo de tarta yo tío no te agradecemos la de mí ¿verdad? hola corazones ¿y dónde puso la tarta? en la silla en la nevera en la nevera que tenemos ahí en la nevera parecemos la empresa a los pobres tío todos al almorzado a la hora todos todos pelados por una cosa por otra todos ahorrando estamos tío y mañana ha muerto también en la obra esto agarrar no me gusta que no, no, no me cago en tu historia a ti te deje el cuenco en la mesa y la mesa ¿dónde te quiero 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 me entera ¿ya está? tu madre no lo sé preguntaré vale he cazado una gallina coño vale ¿qué necesito? ¿un cuchillo hacerme o algo? no, no ¿la gana? no abre el inventario ah, de verdad vale, ya está es verdad tiene una de las con nosotros me está enseñando a hacer molera azufre y cosas de esas aquí o sea que yo hago todo el trabajo y luego te observo aquí como y de médico bueno, pues me he clavado ¿qué es lo que se hace? no, 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 estoy jugando ¿qué es lo que se hace? está jugando está jugando con los huevos ¿y cómo se hace en el juego final? porque estoy en un sitio donde no te quieres pelear vaya, siempre igual yo la cuestión que te hago es ¿cuál de ellos? calla ahí está el problema bueno, te puedo decir una cosa yo a Xava ya lo inventé yo en Xava no sé quién es Xava Xava no sé quién es Xava un boss no sé quién es Xava esos que yo no lo mataba ¿no? si yo no sé quién es y tú sí esos que yo no sé no sé quién es ¿no? tranquilo, cuando lo veas vas a ver y la Lilith que es la última ¿no? la he perdido porque ya vamos a ver al principio matar a Lilith y aún no la he matado hija de puta a mi Lilith la dejáis en paz en paz pero yo quiero una cita con él no hace lesbiana yo sigo diciendo una cosa yo no sé cuál es el malo es mala Lilith con ese cuerpo que tiene es normal puta puede pero mala pues no puede ser mala joder otra vez me estoy denunciando por dios me cago en la puta no voy a tirarme la última hora sin querer tío ya no tengo que cagar con lo que sea ¿verdad? y es que encima ahora necesitamos hacer pues otra vez para encender la puta vera no dejes que se apague ¿y cómo hago que no se apague? metiendo madera pues ya se ha apagado seguramente pues hazlo otra cerilla ya eso es lo malo que no tenemos pues a crafte atrás sí pero necesitas Puebla ahora ¿el qué? ¿te pides Puebla? pues hazlo con plata medicinal ¿te pides Puebla? bueno he conseguido otro fuerte nada ¿qué coño? me ha visto un oso que estaba en el acantilado abajo que no lo he visto yo manda huevo escucha como había dicho a quien te había se ha enfrentado dicho a Shabba y ahora recoge ¿qué? tenemos un loto amarillo tío pero ¿y por qué no me sale a la actual ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué coño tengo aquí? ¿está delante o no? ¿se muero o muero aquí? ¡ah! ¡Dus! vale, bueno, cuando mueres aparte es aleatoriamente por todo el mapa sí, pero mi cuerpo queda aquí si, pero si te vuelven a matar cada vez que mueres pierdes el 30% lo que es el inventario o vente necesitamos hacer una puta caja ya sí, os lo estoy diciendo pero como no no crafteáis espérate voy a hacer cosas rápido mierda, a mí he equivocado a ver, ¿cómo se movía esto? vamos a ver es ya, ya te veo ya te has equivocado pero bien es que me juzgué muy bien me juzgué muy bien deja el tabaco estoy bien y para moverla como era pues arriba el botón que te pone el botón que te pone página arriba página abajo al lado del intro vale, sí sí, sí ya me la he dejado a huevo, tío ya, eso es así he dedicado, ¿eh? así he dedicado no me funciona eso es que lo ves desde atrás de mí ay, cabrones pues si es que, hija es que ya te va la tinta, ¿eh? no, se nos ha equivocado a murir un personaje aprovecha que hay hoguera para beber ¿lo ha conseguido o no? no no, es de obstrucción vale, ya está a ver, a mí me deja moverlo ahora pero ahora ya está ya está, ya está he cambiado la tecla ah, vale, no pero yo lo he movido ya ah, vale dejo aquí la semilla y la papa también tengo 15 millas a mí no tengo la semilla de patata y la patata por la patata como y la semilla de una pluma por lo menos una fecha hierba de estos gusanos y ha dejado una venda la chatarra la madera y entonces ha dicho que ya está hecha de morir a 11 de vida esto es para alimentar la hoguera está tope ahora la madera gasta poca también ahora mismo si la hoguera no gasta mucho pero claro a ver si puedo creaspear la caña que te faltaba la caña tengo tengo de todos los de autobús no hay de todas maneras no hay muchos árboles no solamente los grandotes las cuerdas que me hacen falta también pocos recursos recursos para animales la primera vez en el sitio de animales que hayan animales pero mucho mejor y el martillo repara y mejor esto es el martillo para reparar eso me para adelante pero cuando tenga la casa si puedo tener una pistola ya se me da la puta gana sería una edición si no te vale ver bueno munición de 9 milímetros y si acierta sin falla fue la otra la puntería y la puntería no es muy para acostumbrarte ahí para el otro de los acostumbrados por nada ni un shooter ni nada más complicado la parte positiva que puedes ir andando y las cosas pero está cerca de la base me refiero en esas otras cosas normal se busca materiales de día y de noche en la base es cuando tienes que hacer las cosas fabrica o tono eso estoy haciendo es lo suyo luego ya hacerlo como se las ponen todo lo suyo es eso necesito aceite de pescado tío para un tónico medicinal no y un hígado antiguo tío que diga lo tienes que matar a los lobos o oso el ínter con el aceite el aceite será que cuando pescas te da el aceite sí te digo que luego te falta un hígado también sí para que por así el hígado es la mejor amiga ah coño que biocombustible se puede hacer con esta mierda coño tienes una etapa metálica una etapa metálica sí tengo tres en el baú a ver entonces algo muy importante cuando queréis craftear algo de energía que deberís de estar haciendo ya la azufa sabes lo primero que tienes que hacer es la azufa para que a octubre más que nada porque no se degrada no tiene daño pero si eso no viene en ningún lado no estufa no he visto nada yo estufo por aquí en el comando base ahí lo tienes ahí tienes todo lo que puedo construir ¿te recomiendo qué? en el cuadrito de la base en lo que pusiera la paleta vale que aquí te permite construir más cosas vale vale claro todo lo que sea de la base eso es lo que te digo la relación falta de energía hay masa con eso que son todos los buenos bueno lo construyes vale 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 por eso tienes que hacer eso o sea os hacéis un cimiento un techo un el techo o sea cimiento pared techo el comando y luego ya estufa y lo que ya luego lo que os salga la polla la apoyo yo también vi que el triplor aquí le meto madera ahí está ya está tope que no se gaste y voy a y voy a por carne toma te doy los clavos y eso y voy a ir construyendo las paredes ahora coge y corte la ruina le gustaron pero le tengo que matar a la hombre yo voy a cuidar para pescar para poder tener también pescado a ver te voy a coger a ver lo que sea de momento te dejo ahí de esclavo la estufa vale la estufa le falta porque dura casi medio día la estufa sí sí es lo que más conserva la madera hay que conseguir la estufa cocina todo y el fuego es como si fuese la hoguera pero contamos bueno pues yo tengo ahí tengo que ir combustible para hacer otra de estos otra no me preocupa lo que necesitamos es dos trapos y de dónde sacó el trapo y de dónde sacó el trapo y de las cajas y matando a los animales o los velos fantasma me hace que no ¿por qué? porque cuando viene el frío y nos ponemos vivos si de aquí al frío te queda la hostia cabrana ¿qué meses estás? no me acuerdo hasta septiembre mira si te queda octubre si vas a morir 20 meses antes ¿qué quieres? pantalones suicidaros en el lago y cogeis ropa rompéis los pantalones dejáis todo en la caja bueno tú no has recuperado lo de tu cadáver sí 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 no no pero recuperar la mochila es lo que dice que te mates rompes el pantalón no te matas y apareces con la ropa claro y apareces con otro pantalón no tienes tela lo único que haces lo de día nomás que amaneces es cuando tenéis que hacer y aparte para volver a encontrar el momento de casa pero matar suicidándose en el agua que es la única forma que no te contagia que allá me estoy muriendo de hambre tía me quedas con la puta aprovechar cuando morís mucho de hambre os suicidáis que sea de día sabes cuando amanece dejéis todo en el inventario o sea en los almacenes a ver si vais para allá coño que lo hacéis difícil encima que os adiestro os voy a cobrar eh por eso ya dos cursos último lo digo y no hace mi puta caso tanto cambrones has visto lo uno de su prevención suicidote que la manu es que te has ido sin la cantimplora de agua eso es como el seren dais tío cuando estás jodido de vida usas el liquidador no pero el agua lo tengo pares es un piste y te suicida pero si matas algún animal te manchas tienes que la barra manos para comer para beber para todo eso lo descubrirá tranquilo a descubrir a todo que he visto esto eh que tengo la última a ver aquí a ver aquí a ver que puta zorra ahora me comen los huevos joder es que era la última cuando estaba casi muerto ya la puta reina gusano me falta mucho de matar a la puta gusano pero bueno que me pones la última mía la flecha se parte en alguna fecha al suelo no muy pocas pero sí a veces aunque la tienes delante no la ves luego pasas por ahí y la encuentras pero muchas veces no la ves porque cuando tienes pocas es cuando nunca la encuentras joder estos sé que me quieren hacer cocinero vale habla con Tyson abuela sexy déjame tu guadaña joder que pesadita eres hija me quiere drogar me gusta eso me gusta encima gratis ¿sabes? los contos apresores puto duro tardí no sé qué es otro tema ¿no? jaula del pesad aquí va a haber algún voto no sé por qué ya comerte chacha que va a querer joder 900 el golpe ostia no sólo quise yo sin moverme 3.000 o 4.000 me parece un poco a ver es verdad que tiene la defensa y yo no de matar a elías me queda mucho unos cuantos bots 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 no pues y todos están yendo por bebida y a cagar y yo no o a un dios hasta aquí hostia al por fin o del macho los bombones y de los cariños sobre eso para que no se pelean entre ellos los animales tío diputada o si acaba de matar el leopardo el oso a dónde vas a caer muy bien ojo dios mío que van todas mis diestes sabe sí 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 a ver te va a dar una sorpresa lilly te verás me está dando una sorpresa tío moca sucubus es mi debilidad a ver no bueno venga por su curamos fiesta miedo al agüero al agüera al agüera sí ya tengo todos los altares vale madre mía no era tan difícil de saber que iba a pasar esto la de evolución hostia está arrasando la marea esta infernal la que va a ser pobres novatos por fin saca su verdadera forma a ver ahora que qué buen gusto tiene la gente es un papagayo tío el ruido papagayo hoy no pare quieto quieto que sea esta mierda es la más cómoda de venga a la apoco el todo vamos a uno al suelo deje de romper cosas maní rota que tenía que hacer no me acuerdo a matar el día otra vez que pensaba cuando cuando depende como depende hasta que esté muerto no no lo puedo decir no lo sabes no muzleras de fatalidad ¡Uh! ¡Muf! 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 ¡Veis! ¡Puto pie que me está adelantando! ¡Habla con Tyson o con el polla! ¡Jajaja! ¡Parecía que estáis con el diablo! ¡Habla con todo el mal fuera! ¡Au! ¡Miréu! ¡Otra vez! ¡Y esto lo he hecho antes ya un puto pesado! ¡Pero me he equivocado, señor! ¡Bueno! ¡Bueno, esto mal, tío! Me he visto girar la rueda de la esquina 14. ¡Joder! ¡Que me he olvidado, tío! ¡Que no lo explica bien, tío! ¿Sabes? ¡Habéis, ahí todos los veces tanto moviando! y ahora no puedo usar la masa porque no están matados hay pájaro y y vamos a hacer un fórmula 1 ahora relájate normal estoy cansado con dar dos putos sermones o tal voy a pasar más ahí está, perfecto summoning hostia, me quería que estaba terminando y me salen ahora dos misiones, chaval me cago en la puta pues no me queda aquí, mía sigue a 2 y donde está, tío a que no es por aquí a que la lia y no es por aquí habla, a que está por aquí puto payaso, no me despistes esto lo hemos hecho antes esto lo hemos hecho antes, eh esto ya está aquí, me ha parecido la caja joder, está buena loca y donde está la golfa, no la veo joder, de nueva escuelta, llevo ahí está la golfa habla con Nora esto está mal, ¿no? que está trabajando el chaval como era la reconeja ah, que lo vale es este ya está, ya me toca pegarlo joder, es macho no me deja mover mi tío what the fuck como te gusta como te gusta ¿quién? y señor, a quien vas a matar si te hay nadie yo quiero ir, yo quiero ir yo quiero ir otra vez en elías que puto pesado 52 veces lo he matado ya y sigue y sigue estás por ahí aunque falta muchísimo a la muerta hostia, la lluvia habrá apagado la huera, ¿no? por eso estoy descalzo con techo ah, pues no, no la tapas no la ascende a ver, si es la... ¿habéis hecho la huera o no? no, es mucho una huera normal y corriente pues sí, la apagará te he visto el día de lluvia en el momento tengo hasta una perla he cogido vale, ya tenéis todas las ubicaciones de los altares en disco ¿de qué? los altares de Lilith vale así ha... le ha dado algo que buscar eh, te lo pone cuando ya se lo ha hecho, eh jejejejeje claro, si no lo encuentro no lo puedo poner vale, creí que lo había buscado por internet y lo ha buscado como para ahora para el informe de la y que ajuste a tu que tal de la toma no he visto ni venir vale, a ver, a ver, a ver la sensación magia el señor del pozo bueno, no he visto la pregunta es tan bueno, no he visto el video bueno, no he visto a ver bueno, no he visto la cuestión que decía de coña lo de elías y es verdad que me tengo que matarlo otra vez elías formado del incaído pero si ya lo habíamos quitado el ojo tío en verdad no estaba muerto en verdad pero inmortal como te voy a decir es drop a cien por ciento no el único de unicos el que me echó lilly y lo que sea yo reciclo todo el que me acabo de dropear este muy en serio joder en serio para mandar lo que va a mandar pero no es que te vayan también mi mujer se lo pica como el de la otra gilipollas cuando está y 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 por ejemplo en el y 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 seguramente para finalizar esto tiene que hacer una mazmorra de la capital y y y el el liderazgo es mortal de que si me suele ir a la piensa no me tiro la su vida 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 puto fumar tirame eso a trovarse y viento en forma de escalera esto que mierda en la carrera lógicamente en serio porque si es porque no ha vuelto a desaparecer no lo entiendo no sé por qué me desaparece no tiene sentido si no tiene sentido una tropa ahí detrás que no vea estaba aquí a mí me la suda en serio ahí está otra vez a robar por culo me cago en su madre pues sí se había rayado joder friki me has asustado hija puta digo un fantasma con las luces absurdo tío bueno pues si es un fantasma no creo que me evita ponerse luces vaya ahora me estoy gelando ya estamos en marzo coño bueno los curanderos mola que son gratis coge madera de por aquí friki porque ya la he cogido todo lo que hay cerca no te puedo dar cosa toma espérate que pongo en la hoguera tu cartiflora que te la has dejado por equitidad tenía que poner carne a cocinar ya soy 50 vale me da que está en la última el mal despierta no sé por qué muchas veces m eso me da que la he cogido todo esto o no 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 europeo voy a cerrar este 2x2 y ya lo vamos apilando no hace falta que te reyes los animales no se ponen a la casa como hubiera traído un oso hasta la casa lo único que te rompe el cimiento hay un truco para matar animales usando cimientos te subes encima del cimiento y disparas y no te pega y después le das recuperado si le ponen muy bajo sí que te pega pero a verlo con que lo pongas con que tú faltando lleve estufa de leña refinería cama muchísimo estufa de leña cinco de madera tres trapos no tengo un trapo nada más poder romper los pantalones pero antes habrá que hacer generador, ¿no? ¿Para qué? ¿Quieres combustible? ¿Cómo consigues combustible? Con la estufa y matando animales es muy cabecita, te estoy explicando un trozo de luz, parolillos, ganzúa, copos tiene muchas cosas ahí lo primero que tienes que hacer es la estufa con la estufa una vez que lo consigo ya me estoy helado puedes hacer gasolina sabes, usa combustible Friki, si tienes hambre en mi baúl hay ocho algas por ahí de fruta sí hay lo que me estoy quedando otra vez sin proteínas otra vez sin carne me cago en la puta con el tiempo que lleváis yo tenía que estar pescando uno es que se ha ido Friki un momentillo pues tú tampoco estás cogiendo muchos animales has cogido un puto ya, me estoy acostumbrando al puto arco pero lo que sí he cogido es muchos tornillos muchas de estos muchas cuerdas hierbas ponen a las pilas, coño me he quedado sin tornillos me he quedado sin tornillos ¿cómo paso por aquí, hijo de puta? ahí, ahí, muévete toma, a ver ¿tú tienes tornillos por aquí? sí, tienes no tienes nada aquí o nada, no hemos quedado sin tornillos y no te puedes fabricar tornillos de la chatarresta de mierda, ¿no? de momento no mucho más para adelante y no te falla cuenta no hace falta tornillos y coge mucha madera para fabricar me voy a gastar toda esta madera en tablas ¿por qué tardan un huevo en hacerse las tablas? ¿tú a que al 50 puedo cambiar la dificultad? ¿o me tengo que pasar el juego? tienes que subir al nivel 50 y pasarte la historia vale, soy 50 pero no tengo la victoria ¿me has dado otra vez aquí o tarda un poco? no, todavía no he puesto bueno, aquí creo que hay un bot, no sé por qué me da sí, la hora de la profecía ha llegado estos son bots de los tochos ya lily tuye ostia, si hay bichos, ¿sabes? madre mía me voy a tener algo con todo esto yo me piro, ¿eh? y el gusano también se pierde no me hay que hacer un pescado eh, sí ahora como todos gusanos, cuatro pues, porque buscad a ti mismo guión de árboles pa'l lado tenéis tres árboles, cuatro grandes voy a beber, voy a beber yo agua también ¡ay! del 50 pa'l antes de tardar algo más en subir ¿no? tú lo que ahí sí me aconsegas que me mejore el equipo, ¿no? sí, después es intentar matar en masa todo lo que pueda se ha tragado se ha tragado de madera el combustible claro, por eso luego mejorar el equipo ya es que aún no me ha coro nada es que no hay habla con el futuro, ahora que pesa lo de la tele es un puto pesado te tengo manía ya, tío casi eso ah, que salen bichos, da igual vale, se ha hecho de día vamos a ver si caza algún animal más joder, como se ha escuchado como ha lanzado la caña de pesca ¿qué te ha malo? ¿qué te ha malo? ¿qué te ha malo? muy de pasta 22 millones ¿qué te ha malo? ¿qué te ha ayudado a grande ya? ¿qué te ha asesinado a los demonios? voy por ahí si te metas un jabalí se va a reventar un jabalí te va a reventar pero más fácil ¿pero veo contra una roca? te va a reventar ¡eh! ya tengo puntos puedes usar puntos aquí, tú 5 de inteligencia 9 de leyenda bueno, esto no me da ni puta idea con lo que lo miraré más uf, cómo acaba de salir la chatarra delante de mí, eh vale, el personaje por lo que veo la inteligencia mira, un trapo me ha dado una caja esto no me da porteguina, tío esta no me da puta porteguina uy, conejo, conejo está te quieto, está te quieto va, puta ya tengo mi primer punto de leyenda pues ole, ole, ole toma, conejo casado igual, la sangre sale disparada no sé qué me ha matado, la verdad no, 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 ya tenemos otro conejo, me parece eso está mierda rara que no para de congelarme no, no, ya con los pelos no le da que coño me lanza para matarme así y me ha roto el equipo me apetecía esto a lo mejor te interesa metieron a me sin el modo del barrio cerilla de puta madre pues ya sabes mátalo a coño flicky me ha asustado eres tu coño he visto una barra de vida de cuesta yo creo que si mierda vale si lo voy a hacer un rato sin hablarme hay una caja ahí enfrente pero cuidado eh que me vaya yo vale dios estoy buscando el puto con el que había por aquí mira aquí hay otra caja demonio un baño dentro a coño por detrás a la puerta y clavos de puta madre mira a ver si tiene mucha para de la estufa para hacerla ya en la base yo tengo una tela yo tengo otra y he dejado en el baú otra vale entonces vamos a hacerla vamos a hacerla que es lo que menos nos interesa ahora estás conejito 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 me desvío un momento que estoy viendo una caja una caja y fibra no mira mira me escuché la caja que hay un sillón aquí tienes de agregar uno que hay dos cajas ahora ostia el aniquilador un tornillito de puta madre cada de munición que si son fechas pocas veces habrán cambiado de encontrar una perla mira otra otra una concha para abrir más adelante creo que no hace falta para nada ya que me encuentro más cerca de casa y todo el muerto ahora de casa no me voy a contar la comida seguramente ahora suerte es como una mochila y la noche cerca voy a meterle más con un múltiple de momento esto tengo dos trapos que te llama tengo que matar con el que llevo y ese me dato trapo de suel a la que se van pudriendo o qué y que no me ha fijado la vida tú no puedo venir aquí a este lado tío dejo en tu baúl dejo un gusano vale voy a cocinarme la carne porque me voy a morir yo ahora por carne por no tener carne o no pasa nada si no tienes carne pero tienes verdura tope con la calidad de sobra bueno tengo la como de lo que entonces que tú ahora salió con la mitad no más o menos llena pero aguanta un poco luego cocinado no mucho pero cuando un poquillo vamos a hacer la cocina mejorado aquí aquí el que te falta nada cogerlo del baúl creo pero te hablo y ya como se ha venido abajo la energía por la que al lado del baúl el que pero eso no lo cogemos todavía porque eso está que no encontramos los baúles buenos no merece la pena de volante más porque la pierdes eso lo que hace es que cuando entra el baúl se queda donde está el baúl el otro la casa coge la gantuga va y lo coge más que ahora que si morís la podéis perder si puede estar muchísimos materiales móviles ala ya como la última cinemática de todo y hace grasa ¿no? con la grasa ha sido de combustible él ha metido algo de combustible a esto claro ya le di ya leyó la carta ya no spoilers puta rata ya leyó la carta y leyó otra vez la carta y la volvió a leer y la leyó detrás del culo de lunático y eso sí me culo mola bueno pues ahí esto ya tenemos ya y si trae si traes maderita para meterle con ustedes tenemos una esterilla no hay que hacer vamos a ver vamos a ver pero ya tenemos de nuevo tío, ¿qué hago? bueno, no tengo opciones tú voy a dejar la perla esta tío, tío, me tiene una emoción a la muera la ceniza la dejo en tu texto uff toma, cógete la carne que se ha quemado por dejarla allí ¿quieres desbloquear la cuarta? ah, estoy en segunda ya está lleno ya está lleno de combustible bueno, pero no la han situado ya, ¿no? la han situado después, ¿no? no, no la han situado ahora hay que hacer barras de fuel que aguantan más ¿para qué? para el sofá la cuerda os ha de faltar al principio también hasta que la cuerda os ha de faltar al principio es mala idea ya tenemos puertas, por lo menos apartando dos techos y un poco más apartando clavos tú no tienes clavos yo no, no creo es mi baúle y montón sí, sí, sí y hay unos pocos platos hostia, tú yo tengo pase cuerda uff aquí pues ya trabas si no pongas por ya directamente ¿cómo haces? sí bueno, iba a poner el mismo dos techos por si yo ve que nos podamos cubrir bueno ponen dos techos en estas dos de aquí donde están los baules poner un techo claro, claro con una sobra con una sobra o sea, alguno para cubrir esto para que nos bajéis con una en general para que nos mojéis el sobra pero os ha de faltar muchísimos recursos para dar vale, después de la estufa ¿qué tenemos que construir? ¿qué es la energía? mira lo que materiales que te pide y lo que tengáis pues son 10 de madera 8 cuerdas y 6 chatarra es una mierda lo que pasa es que pide 500 de energía hay que esperar a que tenga otro de los 500 ahí estamos tú no y la gare ¿tú qué hiciste después de acabar el juego? se hizo una mejorada a conseguir materiales ¿qué hiciste después de los créditos? ¿qué hizo una baja? pues ¿qué misión digo? ¿la la que está justo después de ver los créditos? te lo traduzco de otra manera completé todas las misiones principales y todas las dificultades vale perfecto o sea que no decidiste un orden concreto no completé el juego punto vale solo me quedan misiones secundarias es que no que no que no tiene nada que ver ¿consiguió pecarlo? no me cuesta mucho me cuesta mucho me cuesta mucho me cuesta el truco me cuesta el truco me cuesta el truco me cuesta el truco y luego con el clic izquierdo para coger o sea para y se puso yo y se puso yo y acá te picas lo que me cuesta no me acuerdo que botones pues clic izquierdo te lo estoy diciendo es muy fácil cuando hayas el plan para desbloquear la tercera dificultad tienes que ir al templo de la capital me cuesta el truco tenemos el árbol se van regenerando los de casa no hay árboles blancos no hay árboles blancos ¿por qué? no hay más pero sin sufrirte de sal los es que el bosque blanco es lo que hay no es es al lado que hay y vas a no hay nada donde están los otros animales porque te has pasado que un otro más que nada porque te fijas los árboles no son iguales vamos a escuchar la lluvia diferente ahora que tiene que medir ah que esto lo tenía subido ahora sí me mandan aquí matar no sé quién pero ya está muerto aquí van los últimos 12 clavos no hemos quedado sin clavos vale creo que estoy ya en la zona final esa pero le matan vos y si hay un caminito de voces pues veas busca el cadáver a ver tío que me rompe esto para entrar ¿te tengo que ir al otro lado o qué? ¿te tengo que ir al otro lado o qué? ¿te tengo que abrir la puerta? ¿cómo coño la abro? no entiendo tío donde coño la abro la puerta vale por aquí he venido está lleno de muertos por aquí ¿ya tienes que ir con la luz? no, no, no me equivoqué no, no, no le digo coño yo ahora la luz de la tira no le gusta yo lo que está dando me ha quedado por ser mosca no me ocupa espacio a ver si hay algún animalillo por aquí yo creo que me he metido en el lago y he encontrado por lo menos 15 algas mira una caja bueno una bolsa de munición puta mierda ahora me encuentro bolsa de munición mira una flecha otra bolsa para, para, para con ello, para joder, es que corre un huevo el puto con ello no, te alejo antes de matar un animal y de que el animal esté parado, ¿vale? ya, ya ya me da cuenta porque no te vas a salir a cuenta más fórmula es como hacer bala se van en nada si, ¿no? parece que nada pero, si va, se vende balas va, se vende balas va, se vende balas va, se vende balas ya, ya matas patrán y está así balas una cajita de la normal a ver si tiene clavo, coño ya llevo uno de clavo la cuerda y componente que es un mecánico a ver, ahora no se está ya si, pero es que gasta mucho las putas paredes y eso gasta como 12 cada uno si, así me matan por no mirar la vida me acabo la madre que me parió estoy viendo otra caja ah, vale, que está este coño no había visto vale, hay cuatro clavitos yo, no, no legendario No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no a ver si está ahí saliendo ahí algo que no debe imagina tengo ahí de fondo o sea las posiciones las quiero todas para que no me den una por favor ay 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 vale joder tú me dio el ciervo vale el veneno vale tal aquí va no no mierda 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 la postura es como está ha creado por fin tío uff joder no me cabe la mano que le da tío que mal que está hecho el puto animal se me ha metido agua a través si se hace mucho joder tú me ha gustado este vale ahora sí ahora sí me voy a poner el caballo pero es que cuna urdinidad a la eslita que hay ahí para un lado va a huir el cabrón para un lado va a tener que huir porque es que si no está mitad de vida el cabrón el ciervo el ciervo son tres tipos o dos de cabeza están al 49 de 80 la segunda mantiene bueno más o menos bien bien que hay en la cabeza ya pero es complicado eh sí hay que agacharte uy ¿es anillo? tú pero ni lo he mirado tiene que ser buena no me joda descompone puede prolongarse a todos objetivos que haga un cadáver en el 10% de que haga bajo el dolor no sería buena ¿no? a ver este es el número 5 y este tormenta de hueso no es que no me cabe así vale hay que crear ¿no? no te metas por donde hay lobo hijo de puta eso fuerza aturdimiento ya pero la boca no lo voy a aturdir toma a mierda el ciervo cabrón cabrón tres mil de vida tienes ¿sabes? la ropa esta ¿sabes? tengo guay tres mil de vida que tiene el cabrón déjalo ahora te la manos que si no te infectas si pasa mucho tiempo ¿no? yo vi el sol no sé si te ha tardado mucho tampoco a ver no es inmediato pero si te puedes acarfear y te has te olvida si voy al agua porque la que te explora no se anda a la de ahora mismo espérate que aquí me ha puesto algo hasta la valla te metes entre ellos y se lava todo por el que no de estos seguidores ahí se pasa ahí lo molaría más un poco más separado más esclavitos de puta madre está buena madre tampoco he conseguido con una venta usada para carter adhesivo y dos carnes grasa y filete crudo me lo voy a tener que comer ya porque me ha dejado el frito perseguirlo y me ha dejado con tres flechas nada mejor en carne del cielo bueno la de hígado y luego bueno no la de hígado y la de cerdo lo estoy viendo otro otro sirvo ahí no tiene fleta la moleca está con él y si no tiene tampoco ni energía ni vida ni si si tengo ahora por ejemplo si tienes poca flecha gallina y flechas ahora mismo no tengo plumetito pero tú tienes para ti y así siempre tengo pescado porque en esta partida se me está dando mal la otra también cabrón pero es que no ha estado 20 tebos y nada tío porque escucha cuando pica hoy es el clack y cuando es el clack le mantienes el clic izquierdo que mierda una bolsa con dos cositas nada más el suelo que el bot ayer mira el loco aquí voy a cerrar y lo que lo que es que la forma de subir hay una gallina ahí, tío, a ver si sale esto no es de verdad o no? a la mierda la gallina con espinitas y todo lo que le ha matado a la gallina al lado de la mierda de cara da miedo Lili, te lo digo te da miedo Lili, de cara digo que da miedo de cuerpo miedo va, miedo tiene ella no, me vio es un sucubo, miedo tiene que dar en todos los aspectos me caigo para traitarme a matar y piensa que eres un juego japonés o chino de estos si no estarían todos que me vean bolas hay como un taparrabos muerto, pues he muerto lejos eso es lo que suele pasar, ¿no? antes se les apareció de los rodeos a 700 metros bueno, estoy cogiendo fibra ahí eso mientras ahora me ha matado, me caigo para atrás y me ha matado de dos golpes escena de oído o odio cambio de torna, 4-4, ni me había fijado no puedes disparar dos flechas seguidas me hace gracia esto, tío estamos todos los baleados juntos y me distúnen todos los baleados ¿qué pasa? ¿que no se pueden esperar aquí? ¿hablamos aquí o qué? pero tiene que salir esta pantalla no tiene que dar mucho bueno aprovecha se ha ido a comer si te están saliendo vos tras vos ya estás en el final o sea ya habéis pasado el juego bueno sí pero bueno una vez que te lo pases cuando empiezas a divertir con los tormentos y toda la búsqueda y sube la dificultad ay que guapa la tabla baliza de base establecida mira que guapa sale de vez en cuando cuando has muerto te aparece otra vez busca el ejército con tus aliados oh que guapo mira lo que dice si se ve ahí hola señor hola os veo hay un brazo y abrió la cabeza entera hola guapo uy casi mató casi mató el coneo que se ha quedado atrapado con el agua a libre tengo que ir nadando para otro lado hostia 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 no me había visto este hola es de mierda vas o que que no te habían matado que no te habían matado oye aquí hostia a duro al que no se me mata es la mía ahora ¿no? pasa guarda ¿y ahí para bucear algo más profundo o que? ehh si ahi va a zoomarinar los wow me mateo él tiene gente para que se ve aquí Ahora estoy paheciendo. Acaban con tu sortado de momento, ¿no? ¿Qué te querías parecer a All Goons 4? ¿No has visto la serie? No. ¿De que notas es un rey esqueleto? No sé cuál me habla. no el escárcito de guerreros no muertos se crea unos guerreros muchísimos a ver por lo menos ya hemos distrayó el cabrón este podré recuperar así que ha desaparecido la gallina y ahora ha pasado mucho tiempo desaparece necesito un objeto que me triplique la armadura el que me la duplica no me llega otra caja no mira está metiendo nunca la llena conmigo nunca lo llevo siempre y se olvida siempre el monitor pero si el monitor y es de estar con la gotita de esas pequeñas que salpican y claro que con el tiempo se seca y como caramelo vamos a explicar y si pasa corriendo me cago y me mata de una al lado hostia me ha dejado espaladito y vendrán me ha dejado mejor he muerto aquí y me ha dejado al lado y con vida entera no, si la verdad es que he muerto con toda la vida lleva toda la vida lo único que le he curado de una me ha matado hostia, tú ves que me ha costado malado de una, eh hostia uy, uy, uy hostia, tú se me ha metido me he todo armado curado dice, en serio no, 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 pecabrado ay, ay, ay ay, ay, ay ya, cambia no, 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 me ha matado no, no, cabrón ya está, ¿no? invitación pendiente ya está no, para recibir nada sí, sí bueno, al menos hostia yo he tirado tanto para que me mata qué hostiazo tanto ya muerto no, no, no a los bichos verdad yo no puedo pero cuando y y y y y y y y y para el equipo en un segundo sin pata ya tú para gerard no me voy a cantar el escudo y ahora en el foco ¿Tengo que hablar al rato? Espera, me he metido más allá por el otro. Gracias. Con los pesados minutos. ¿Sería usted y lleno otra vez? Hablando de los pesados. ¿Qué me han pasado? ¿Qué ahora quieren hablar? ¿Qué mierda? Mueve el cuerpo de la rebeldenda. Ya está muy bien. Y ahora... Te digo una cosa. Como saquen una skin del goblin a Slayer, me la compro. ¡Hostia! El cazador de goblin. Muy buena es nota cómo hace las trampas, ¿eh? Persiga a Lidia. Es que está tres días para hablar, tú la hija de puta. Habla con la rebeldenda. Ahora, pues espera, voy a vender. Que no me cabejas. Tío, que parece que han pegado aquí en un momento, tú. Necesito creo que 10 de esos más, ¿eh? No puedo llevar 10 goles, ¿eh? Creo que me voy a hacer el de Lidia pronto, ¿eh? No sé por qué me gasto. Un poco desequilibrado, ¿no? 10 goles. No sé, ¿eh? Que me quiten los escaleros a meter 10 goles, ¿sabes? Hostia. Pero, ¿qué es de mantequilla, tú? A ver, igual también es porque no me está armadura ni nada. Puto oso de mierda. Para que queda ya, ya no me la hago. ¿Qué te has hecho, Manu? Nada, persiguí un jabalí y me ha llevado hasta un puto oso que estaba atrapado. Ya, pero es que ahora estoy escuchando otra cosa. Creo que me he liberado de uno y ahora tengo a otro. ¿Para qué te vas a la montaña? Yo no sé ni de dónde estoy. Tú, cuando veas que hace frío, baja para abajo, porque ahí hay espumas. Pues mira, hablando de espumas. Yo lo he escuchado, pero no sabía dónde estaba y al final me he puesto al lado. Hostia, tío, otra vez a los 700 pico metros. ¿Te has matado? Sí, sí. Pues estás infectado. No, no, es que me ha dado dos pasos. No, poca, tío, suerte y se me mata, pero al caer. No, por lo más ser fácil. Como que le ha dado un pujón. Encima, estoy teniendo suerte. Pero si me infecto, ¿qué pasa? Que cuando vuelvo a renacer, se lo he infectado. Que tienes menos vida, tienes menos de todo. Vida y esto mía. Y no te creen a la vida a todo. Vale, esto es donde... ¿Porque el cuerpo a morir, no? No, lo tienes hasta que te quede. Uso el depocio, va a empangrarte. Y ya te digo yo que te ha faltado bastante. Puto ciervo, tío. Le quedaba un tiro. Pero es que el cabrón, cada vez que disparaba una flecha, no le daba. Y llevo un par de animales muertos encima. Pues si tardan mucho, se pudren, ¿eh? Pues nada, por ahora lo cogeré, me vendré para casa. Una cajita, por el camino. No, no, no. Le doy algo así que le falta. Uy, la vida, madre. Un poco que te empana a ti. Es que el ciervo huya tantos metros y después se pare macho. A ver, normal. ¿Normal? ¿Qué animas? bueno pero que si no fallas el primer tiro si no lo matas si no lo matas no se va a quedar esperando dentro de muchos metros o horas a ti te pegará un flechazo una puñalada y mueres al segundo eso no funciona así colegas con pasar horas y que se cure también donde estaba pelea pero cuando hay que seguir a la peña me toca los huevos sale hostia una caja de una caja de candado arriba ni de coña no no está aquí justo al principio al principio de la nieve ahora espera está a 3 grados vamos pero está a menos a menos grado no no si ya no es por la temperatura y es por los pumas ya ya pero bueno yo esquivo a los osos y eso ya está y qué tal aleatorio que puede dar cosas muy buenas con una mierda con un piano pero normal la cosa buena la verdad pero ahora mucha munición o igual mucho metal de normal estoy enfrente pero vamos abajo vale creo que vienen ya de las baterías finales o cerca atrás hay que subir por aquí porque después de todas las hostias estas que están dando o sea no hay que hablar con ellos derrota ah no derrota he usado una gallina si acabo de patar una gallina ah vale yo 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 he matado una gallinita oh puta que te voy a pegar no hace nada que vaya el perro ninza si me voy a la caja no hace mucho te puedes poner en la cara la caja también igual que estamos diciendo pues te pones a ver si si bien si se sube por el río no pasa nada porque si se sube por el río no te topas con nadie estuvo tú no te topo con nadie no me topo ya cuando me he desviado estoy bajando voy bajando y ahora se llega de día sigue allí no te puedo evitar ya pero es que si no mierda otro puto oso ahí por taparme porque he visto un árbol gordo pero no me ha visto a veces escuchan no te vuelen escuchando no corras primero vida donde está pero la pista y corre pero creo que no me sigue igual me parto de una pierna ahora pero bueno te va a matar ahora en serio tío no se parte una pieza de 20 metros por lo menos esperas otra mierda yo de 20 metros igual no pero dos días hartando diciendo una portereta si tengo virus porque me acabo de cruzar con un puto puma de estos lobos ahí bien y piensa que estás en fácil si no tendrías 50 40 días pero más de 90 lo mismo que tenía antes no si estás infectado tienes menos muerto o desangrado claro o sea te pones en 90 pero te genera hasta el 69 no te he generado joder a mil metros qué coño es muy rando en aparecer yo aparecí una vez en la otra punta literal del mapa estás al lado mil metros de tope sí coño si es que he aparecido 200 metros pero he aparecido al lado de un puto lobo y cuando no apareces justo encima al lado pero al lado pero más que al lado no no y es que la casa le tenía de aparecer y te ha matado claro es que me ha metido un mordico y me ha dejado frito me ha dejado sangrando no me he metido la pomada por lo mismo porque daba igual y ahora moriré y ahora moriré con bailado porque me ha dejado la nieve y espérate que estaba en este mes cuando sea invierno me da un puto privado un pozo de curación así que hay enemigos es grande no me queda ningún espíritu no me da cuenta hay ningún esqueleto bueno no eso es mítico la barrera pues llévame totalmente todo esto puede pegarse tu tarjeta ahí a mí la barrera tiene detrás de la barrera y le duele un segundo todo lo yo me va a matar de uno en uno ahora cuando me quedan dos puntitos de mierda en el hielo mueren muy rápido ha tardado un rato la parte buena parte buena que tiene de estar infectado que puedes beber agua sucia que puedes comer las cosas sin cocinar eso está bien no te he infectado ya ya está bien por un lado abierto joder tío otra vez al lado del lobito me cago en la puta madre me cago en la puta madre salgo 300 metros en vez de al lado del lobito mierda me ha olvidado de un puma un puma que me está arrastrando ahora tengo que está tan fuerte que ya no sé cuál es la primera mochila han perdido todo ya piensa que cuando llegue cada vez que mueres pierde un 30% lo que tenía la mochila yo no diría que lo he perdido cuando llegue ¿dónde está el bot? ¿has morido antes y no he perdido nada? sí, sí que pierdo pero aunque no te doy cuenta pierdes sí que pierdo si tienes madera pierdes un X% de todo de clavo de esto de lo otro lo pierdo lo pierdo de esa primera mochila pero ya no sí, sí pierdes de todas las mochilas yo que tengo al color o sea he muerto cuatro veces y he perdido cuatro veces de la primera mochila no, de todas las mochilas de la primera y de la segunda y de la tercera y de la cuarta no, después vaya puta mierda bueno, pues lo que hay te lo he dicho antes es que te vas cuidado, tío ¿sabes para qué? para que no te existía para lo tonto pues yo no sé si he perdido algo no sé lo que tenía antes no sé cuántos cabros tenía antes es con lo malo tú así sí que pierdes o sea, que no pasa nada si tienes que morirás o sea, no se me dan fácil por eso ¿sabes? para morir lo que se me ha podido es una carne piensa que ahora es normal que mueras todas las veces que tengas que morir hasta que aprendas ¿sirve de algo la carne portería? eh, sí todo papel y pociones para el frío y no va a volver para acá bolsa de calor creo que se llama meditina bueno, aquí viene aquí viene el primo de palete ahora mismo mi otra mochila no tiene nada la otra mochila tiene la luz y el hacha pero desaparece primer boss al 50 este es un boss del mundo este es el primer al 50 esta vez que no tenemos que matar ¿no? que nos han matado a ver hay que matarlo vaya nochecita que estoy llevando encima cerca de casa otro oso me cago en la puta unos son nivel 2 eh sí, claro porque hay otro ha matado ya no, es un jabalí este será el jabalí que me mata a mí eso es porque lo ha matado claro si no es un nivel 2 ¿y qué nivel máximo puede tener? eh, 275 300.000 depende de las veces que te mate ¿no? ahí, ahí que te muerdo a ti jajajajaja tengo el arco ya que se va reventadito jajajaja tengo el arco que se va reventadito bueno, pues he salido con la vida entera mira tú por donde cuando ataque con las garras siempre camina aquí porque se lo esquiva ah, para sin fallar tienes agua y vale sí, no voy a poner la mía y voy a poner la carne tienes que comer no, hoy viene ahora ah, pero el agua coge tela el agua no la de ahí venga, ahora ese va, tío ¿esas no es tuya? no, esas dos no esas dos son tuyas ah, pues ahora te las tenemos muy duplicadas mejor esas dos son polla pues están duplicadas yo voy a poner los filetitos y voy a meter la grasa aquí no, ahí se va a abrir con puta con punto ¿ahora por qué? a ver, le queda parado te dejo un gusano por aquí ay, mira, sí vale, vale tú, vamos que está el gusano y voy a guardar la carne producida con microchip, clavos mierda, mierda vale algo muy importante mira, tú por ejemplo te vas porque es una caja militar vale lo primero que tienes que hacer es ir a casa y vaciar vale importante ¿por qué? porque si pierdes ¿sabes? como el algodón te dejo las cosas y la pierdes es una puta no, por la tela no la perdí yo es que no noto que haya perdido ni la madera ni la tía ni el 43 y más o menos si te pierdes sí vale 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 la cambia de fase sí vale eso me tengo que fijar más que la cambia de fase vale vale ¿sigues sin poder cocinar desde aquí arriba o qué? rescar sí pero no puedo coger el acelo ¿y de dónde coger el acelo? tengo que bajar ¿cómo que bajas? para recoger el acelo ah, para recogerlo sí ah, del que pesca, ¿no? me pongo los peces de dos peces de mierda bueno, por lo menos ya he cogido me desplique ah, bueno, mira ya te puedes acordar cómo va es por ejemplo te pones a pescar tienes que tener mínimo 20 peces ¿sabes? o sea, 20 tener preparado 20 peces ¿sabes? o sea, para todo siempre siempre preparar el tapo luego también lo podéis hacer de vera para guardar comida hay cocina ¿sabes? de cocina ¿sabes? ¿sabes? igual en para medio ¿sabes? ¿sabes? si me coge no me hagas ¿sabes? 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 bueno me he ido aquí a batallito me he ido a frijita bueno ahí me fui para atrás y le he armado a la media vida y una poca pero como más de comida un poco pero bueno gracias tenemos un oso por la derecha ahora se mueve vuelven a salir ayer cuando yo de puta cuando una gallina y fibra el veneno vení arriba no 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 cada dos veces pero bueno te estoy curando con los gritos así que y pollas la de la de la no es lo que está pero el tiempo entre el tiempo la materia y computada la caída no llegó la ropa no 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 es verdad por curar cofre ya no estará con el cofre digo que ya no estará con salen a la muerte de la manera es corto es el circulito no de la base no me poco no voy a cambiar no no y no no aquí le doy que se puede mejorar añadir luz artificial instalar riesgos de plantación madre mía ahora que hijo puta mía tú me ha dejado un pota el peto que me ha dado me ha dado un peto y algo el peto tiene que ser bueno ¿no? hay un segundo macros esqueléticos que inflige el 154 del año y la macos he dejado el agua por ahí mía esquelético y en mi hay dos cantimploras yo tengo un banco de esquelético de río si lo vi te veían a las cantimploras si la purifica si el agua hace más efecto y 65% de agua tiene a esta hora a ver si esto servirá como combustible la carne podrida no me coge como abono a eso a ver los magos no me coge como abono a eso no me coge como abono a eso a ver los magos ahora un perito seniza pero seniza solo sale de la hoguera normal no 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 en el cofre de los cofres 200 separa eso está topella de agua y la relleno que no está joder qué genio es no jodas y no sé cómo la podía a mí ella está lista y ya tenemos grasa he metido gracia antes y tenemos 5 combustibles por ahí piquísima ah tú tienes semilla aquí lo que haga falta y es de cebolla lo que todo y ya me ha tocado planta medicinal eso son para el nieto esto no haga nada con ello cultivarla para que salga hierba pero los hace falta para el nieto ¿la semilla? ¿la semilla? ah vale, vale, semilla me te voy a decir que eran las plantas no dije nada necesita tónico cesto y un hígado necesito pescar porque hace falta aceite de pescado hierba medicinal hay de sobra las palgas las coquitan enseguida y los demás los hígado nada más que tengáis todo preparado los hígado necesitéis más guayón de plantas también ya, por eso he puesto ya para cultivar está igual, pero no planta medicinales tienes que buscar muchas por lo que planta no te va a dar abajo no, y la putada es que para ser figurífico necesitan 1200 hay que mejorar no, pero es que el psicolífico necesitas también más masa y necesitas el acumulador de masa y generador de masa ya, por eso esto batallado esto tiene que ser puestas a cinemáticas ¿y la cama para qué sirve? para dormir o sea, para si mueres aparecerá ahí pero también gasta energía todo gasta energía no es una mierda sí, pero ¿real parecer gasta energía o...? sí, 500 o 300 puta mierda bueno, es la dificultad del juego te lo he dicho que era un juego difícil pues nada hacemos la mesa de cráter ahora ah, tampoco podemos de 750 pues nada lo primero que hay que construir ahora es el acumulador de electricidad y esas cosas lo primero ampliar la base y juntar materiales y sobrevivir capar, pescar y curarte sí, bueno la base sin poder fabricar tornillos está chungo, ¿eh? pero coño es un juego lento te lo he dicho no, es un juego que en un día te gastó no, espérate que Fili que tenía aquí unos tornillos unas tablas más mis tablas tiene guardado madera ahora estoy dibujando fibra que me hacen falta para hacer aparejos de pesca ah, en la pareja o se gasta claro, cada vez te lo he dicho antes ya te has preguntado ya ¿y aquí se nos ha todo? yo tengo sí, tengo dos puertas me encuentro gracias ahora la he tomado con la pneumática está chulísima está tocando haber un pedazo de alas ¿sabes? sí guapísimo, ¿eh? gracias ¿y la pneumática te gusta? un tipo ya un tipo ya no es que sea guapa pero es que como no se vea otra mujer así ¿sabes? jejeje 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 que seguro que están las pneumáticas por ahí ¿no? yo te doy el ventilador y tomo calor ya, se caló sí ya estamos en junio también, la verdad hace calor aquí, no es normal, se caló pero es normal, si estamos en junio me cago en la puta pero aquí, aquí en Asturias ese calor no es normal y mira el principio vamos a llegar a 45 grados muchos días ya con lo seco que está haciendo no a mi línea no la toques, ¿eh? tú, cerdo Lili la quiero matar yo ahora, te imaginas que al final ya está ya te va a pasar no lo va a estar tú al último ¿sabes? no lo va a estar el pavo, ¿no? jejeje jeje jeje hostia no te fijas que es un atotroble, ¿eh? chaval, ¿eh? está la verdad esperando a Lili y luego no la matas tú ¿sabes? jeje 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 lo que tiene que ser una putada también es ponerse en modo hardcore y que te mate el último voz, ¿sabes? ¿eh? y ya te has hecho todo y el último voz pero el último segundo cuando te da un suspiro que te mate, ¿no? jeje jeje eso tiene una putada que flipa, ¿no? ¿no? lo que pasa bien en los vampiros me pasó en el túnel sin que me maten sin que me vean sin que me ha ganado y el boss que hay que meterse en el refugio en un último golpe que me falta apoder y me mata hija de puta que me ha costado llegar hasta aquí esta es mi Lili como le gusta que se la metan en ese garcía toma, movilado muy bien, Lili y a las alas es que es cinemática más guapa y me la perdía, ¿eh? no pon las prisas, ¿sabes? jeje ¿cómo quedamos? sí, claro movil sí, sí te dice ¿sabes? toma, pero ¿sabes? mira ahora tiro el ojerito más es la escena más épica que he visto algún día ahora la podemos meter por la tripa también ¿sabes? tiene una rajita bueno, o sea que está en la última pelea ya, ¿no? tiene pinta ya esta me da que es la última pelea ya siga este pero el que es a ver se va a poner en el culo ahí el ojo ese, ¿no? el ojo ciego el culo ya lo hace cita la fila más diga, tío ¿no? mierda, poco luego no lo he visto me mataba ¿en serio? ¿he aparecido aquí arriba? ¿en la nieve? no, pero he aparecido a... a 2000 metros no sé ni dónde tengo que ir el cuerpo casi 1700 sí estoy rodeado de lobos ya, parece que según pasa el tiempo se va dejando más leo pareatorio me ha matado un lobo o me ha dejado acercado un lobo bien, de puta madre lobo por lobo parte positiva no me ha afectado no sé si es mejor intentarte o no a ver si no te he afectado mejor que tienes más vida pues sabiendo que puedes beber agua sucia ¿sabes? para que te cagas al principio me mola estar intentado sí, bueno el agua lo de menos el agua la comida no, el agua no pues ir con las manos sucias para ir a matar pumas con la viva hay que te cagas eso te acerques a cualquier río de lava sí, sí, sí pero ahí ven que los ríos los tienen bastante lejos sí, sí ya irás a por pumas ya y verás lo que te hago te vas a matar a un puma y te aparece un puma cuatro ozos no sé qué y no puedes moverte eso y de mierda eso hasta que no se muevan espérate si iba a subir al 60 al final 3 de 5 o sea que quedan dos misiones más por lo menos intento acabar ahora usa el objetivo otra vez a que antes no había usado ¿verdad? vamos a ver al índice que está haciendo metiendo feldeo en la tripa quedan dos misiones mínimas gracias Gracias. 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 Una piedra agresiva. Una guarrilla y quiero que hagamos la pigerita. ¿Qué nota? Seguro, ¿sabes? No está tapando. Uf, ¿qué está? El hueito está ahí. Gracias. 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 un poco raro no por qué por poder se puede hacer y está hecho ya no ha hecho nada no y otro de hambre me gusta y le dieron por el culillo yo no lo he entendido toda la vida yo no lo dije bien vas entendiendo porque no sé cuál es el mal tuyo friki ¿eh? ¿estos muertos a los lados del agua? sí, a nuestros cintos metros de la base vale, vale, vale y tiene una pistola con tres no sé qué sí está el lobo al lado me imagino estaba persiguiendo un coneo y me ha llevado hasta ahí se me trae el lobo y todo a perseguirme podéis separar los animales de donde está haciendo consigo ¿sabes? y lo dejéis de la zona para coger las cosas tranquilo claro, se está haciendo de noche sí, estoy volviendo a pagar uy, que no yo te he tomado la mano y los pies guapas de ahí para arriba no, en tu mochila la he dejado ahí de 300 metros no, no, 500 te coge una maleta que hay por aquí a ver, cociendo fibra cuando me da cuenta de la otra cuenta cuando te puedes buscar cosas te alejas de la gente pero cuando quieres llegar a los sitios te tarda dos horas le estamos dando niveles a los bichos a ver, no, esto es inimitable venga, es que no me voy a matar otra vez no me voy a matar la mía el lobo te ha abierto un portal para que salga no quiero salir no quiero quedarme con Lili eh, sale sin querer me cago la puta me quiero quedarme con Lili oh tenemos que tratar, ¿no? no, no, no vale que quiero ir con el foco va a traer un foco nuestros salvadores del foco me mola que pongan la armadura, ¿eh? que tiene, ¿eh? en ese momento he puesto un baúl nuevo ah, no, que ha salido una caja en todas las bases, macho un baúl nuevo, ¿eh? he visto al lado de la escalera o nada a cocinar unos bichitos pero no, que ha salido una caja en todas las bases pues la redundancia es un tubo, otro gusanito y ya te lo vamos a poder y ya te se apaga la estufa coño ahora de guapo y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos pues eso es peorito o sea, pues si que consume esta mierda fertilizante mierda, tengo el puto lobo ahí y no lo veo estaba junto a la roca tu cuerpo la mochila está lejos la mochila está pegada al agua ya, ya no, es el lobo que veo el nombre pero no, es el lobo está oscuro está produciendo un cuerpo, Lili joder, pues se va a chupar estos fertilizantes pero para aburrir, vamos eso es mía que joder, te reviento a ti te pateas lo que ha visto eso está feo y no, es el lobo que se va a chupar y no, es el lobo que se va a chupar nos queramos matar nos queramos matar nos queramos matar pero con cariño sí, sí, sí me va a matar a Fijeretapos o elías no joda si o para ver este día en potas de la hostia vida y todo el listo combustible esto que estaba y me da y una puta joya y no da ni un puto legendario en todo el camino para la fibra que había cogido la mitad a ver si para hacer esto nada no por mis principios zorra si me hubiera planteado otras formas la tijereta al fin de los tiempos si es que no sabe vender hostia a ver si me hubiera tantas pobiones y bueno eso La comida aquí es morta, ¿eh? Hola, cámara. Gracias. Hola. Hola. Voy a parar los métodos, eso me va a la cabeza, el sonido, ¿eh? El tiempo. Que me olía los oídos y todo, ¿no? Muy repetitivo. Sí, sonido, sonido. El sonido es muy molesto, tío. ¿Quién? ¿Se ven algún bicho? ¿Por qué? La... Eh... Porque no paraban de caerme torito, tío, está todo alto. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Tienes tornillos, friki? Sí, ¿no? Tira por ahí. Abajo. Sí, casi. Está para otro cimiento. Pero es que te hagas la base más grande, ¿eh? ¿Eh? Que no te emociones haciendo base, que no te hagas tan grande. No, es de 3x3. Lo importante es en altura, más que en amplitud, ¿eh? Es de 3. Es de 3x3 y lo de atrás es balcón. Para que cultive ahí las cosas y las vistas. Claro, cultivación en el tejado. ¿El tejado? Para que no quieras caer a la rombón, sí. No, sale atrás de la casa. Sí, sí, piensa que no tienes cazadores. Cuando haya cazadores, te lo voy a reventar. Voy a tirar cóctel monotón, granadas, de todo. Pues ya, ahora lo subiremos para arriba. Sí, lo puedes mover siempre abajo. Claro. Eso es lo que estoy haciendo, estoy moviendo cosas y tal. Sí. Y el pobre abuelo, te he puesto triste. No, pero no, te dejaré un día a dormir, Lili. En verdad, no. Es mía. Mátalo a la abuela, ahora aprovecha. Porque... Está flipo allá, hombre. Y la gotilla era la tátua, porque todo todo está bien. Ve que se mueven y va a hacer el caso, ¿sabes? La prendevo, no. 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 No, no. 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 Eso es un distinto. Ya, ya. Ah, ya. Esto no me he puesto de bardo. Porque me está ahí tó names el puto bardo, tío. Entra la puta de barras. ¿Entras o no? ¿Por qué? Te clara la puerta, tío, y no puedo hablar. me cogió y pasa peludillo y esto también está más clavo falta un brazo eso es bueno tampoco molesta mucho con esta vida ¿no? ¿no? ¿está en Mocotilla? ¿está en Mocotilla? ¿está en Mocotilla? es un gran botón estoy por traerme ese puto oso para caer pero me quedan dos flechas pues no lo matas y se jueguea contra la y otra la casa le puedo dar hechazo le puedo disparar pero tampoco está pegado a él está pegado a él qué pasa claro como un fuego bueno vamos a hablar de ápila un huevo aquí no hay ni una puta planta ni nada por aquí yo recogiendo yo por ahí y yo lo que queda poco cabrón matamos a arte y nos quedamos con lily en fobio pero el otro lado pero el otro lado no sé qué es asiática y si no que sea por tu culpa pero que es como la piedra hija de puta no se va con la piedra no porque ahora habéis capturado la vista bueno está lloviendo tres días después y y y bien ahí no desgraciado el inútil que está detrás al poner de mierda que ha pegado donde no era y todo el mundo pero el fondo no puede pescar aunque el plomo no 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 pero si es pescar desde la casa de donde tienes porque tienes más o menos la azufa ahí entonces no te da frío y no te congela ¿cómo vas de comida? yo con hambre yo muriéndome espérate me comió me comió un pollo entonces el salmón no patino para mí ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no me comieron hasta la vuelta ¿cuál es? bueno bueno y ya tú y en la posibilidad a la de mi esto sí bastante carne Bueno, creo que falla el día volando. Gracias. No. No. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta el video de increíble! ¡No te quitan nada! Vamos a matar a un oso. ¡Ah! ¡Vas a matar a un oso! ¡Ah! ¡Vas a matar a un oso! ¡Me ha matado a un oso! ¡No está bien! ¡Me ha matado a un oso! ¡No está bien! ¡Hostia! ¿Si has hecho para matarte, digo, eso se hace? Para que no estés por casa. ¡Adiós, cariño! ¡La pala también tiene caída! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Sí! ¡O voy corriendo para casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me mató! ¡Mátalo! ¡Revíntalo! ¡Revíntalo con la pistola! ¡Ahora para ti! ¡Ja! ¡Ha subido de nivel, hijo de puta! ¡Por notarme! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya te lo llevo! Te lo llevo. ¡Ya te lo llevo a mi cadáver! ¡短 Courtena que va! Medio y medio. No va por culo, cabrón No, eh Sí, muerto ¿Te resistes? Voy a coger Voy a coger un malet... Mira, hay tres cajas por aquí, eh Vale Vale Acabo de gastar munición y me dan munición Muy bien Tienes la mano Eso es lo más importante Bueno, ya estoy contaminado, ¿ya? Bueno, ya Joder, el club de una Madre mía, que tal he llegado, no he llegado Venga, es que tenemos una de vida Venga, por lo menos una choclatina Lo malo es que... Y lo bueno es que ahora tengo la vida a tope Venga, ya, 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 ya No... No se están en cuenta No se está sentado LoBien, quiero ser, yo, ya, ya, ya No, no, ya, 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 ya... ¿Tiene tiempo? Un milagro, todo. Vamos a coger el árbol gordo este, ¿no? Para cruzarnos. Gracias. Una gallina, espérate. Ha muerto el golem tú de una, ¿sabes? Por el aplaudió de la arena. Parece que estoy usando muchos chatos, tío. No. La perja, ahí, cabrón. Callado por aquí, ¿eh? Callado por aquí, cabrón. Callado por aquí, cabrón. Callado por aquí. Callado por aquí, cabrón. 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 A cocinar y a meter la grasa. No, Lili, pobrecita. No. Escúchame, tienes el aguaquito que metía, eh. Ay, sí, mira, voy a ver. Pensaba que lo había cogido. No se lleva estos fertilizantes ni nada que hago. ¿Cómo va de comida? Me hago fastidio, pero voy a aguantar mucho. Tengo carnecita. Vale, escúchame, porque me voy a empezar a ver con sangre ya. Vale, osos sí que alimentan niños. Sí. Tengo dos filetitos y un de estos. Toma. No, se acabó en serio. Ah, y toma, toma. La toja de implora. Si tienes madera, metela. Joder. Está esto por la mitad de combustible ya. Hay que matar al horario. Sería bien. Por pesado, tío. No, espérate. Comete primero. A ver si se hace. Ver de oso. Ahora. Vamos a meter de oso. Y a ver cómo te deja. No, espérate. O sea, a la mitad de carne y casi la mitad de comida y de hambre. Con mucho beso, ¿no? A la mitad de carnero, vea, por tome. Aquí tienen otro filtro. ¿Has conseguido clavo? En este viaje creo que no. Ah, sí, 24, ¿no? Coño. Lo meto los ojos ahí. Lo meto. Lo meto. Lo meto. Ya construimos la pared esta. Pesado. Ok. Toma. Ya está, coño. Pesado. Ok. Pesado. 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 Tengo las cadenas para subir. Ah, conectado. De aquí sobra. No, no. Para subir el techo. Ah, el techo. Vale. Me da un poco de redonda a la casa para que no sea tan cuadrada. Con una ventana aquí para ver... ¡Hola! no vengan poder disparar las bastante Ahí va la carreira. Ah. Ah, la carreira a colocar. Bueno, ¿y ha pescado? Sí, para una mierda el pececito. Bueno, pero pescado. Ah, bueno, no, no está terminada. Las plantas están ahí. Pero mira, había que cultivar el aceite y así ya te puedes hacer. ¿Te te vas a hacer el prólogo este, no? Sí. ¿Y es muy largo? Te cuento que te explora y vamos a echar agua aquí. Vale. No me acuerdo ya. Todo bastante, ¿no? Pero esto es lo que os digo a todos mañana, ¿no? Tengo sueño que me devuelvo tú. No me acuerdo. Pero no, sí, lo hacemos mañana y listo. Falta un aceite de pescado para poder hacer parte de la cura. A ver, mañana hay que empezar aquí para venir ya, ¿eh? Que no me ves que os sea feo. Estoy viendo el jabalí de allí. Ah, por aquí. Tiene el fondo sin falta. Ocho de gracillema. Cinco de voluntad. De este decir. Voluntad. De diferencia. O sea, pero eso lo puedo poner hacia arriba, ¿no? Te dejan tu gauss dos de aceite de tónico de curación. Pues se puede salirte el otro. A ver. ¿Verdes? Los teómitos verdes, que son como receptivos. No, me esparte riendo aceite de pescado. Planta sí tengo, pero... ¿Hay árbol de habilidad que no me dejó? Y falta alguno más de tónico de aceite. De mierda de ese. ¿Arbol de habilidad que no te va más, tú loco? Es una putada porque el tónico de curación... Sí. Acabó, te falta un... ¿Tienes algún aceite? No, no, yo aceite de pescado no tengo. Vale. A mí me faltan aceite de pescado solamente para poder hacer el otro único. Colando el mapa y todo el rollo. Y luego solo falta el día a ir a poner las algas y lo he enviado. ¿Esto lo puedo poner todos? ¿El hígado ya me ha complicado conseguirlo? ¿De qué animal sale? ¿El lobo, no? Sí, lo puedes quitar y poner como quieras. Pues lobo está... Pues ni el etéreo. Hay que te lo dé. Es una de las dos escobianas. Malitas, ni de puta madre. Bueno, qué mala vida. Habéis visto una caja yo aquí y ahora no hay caja. De vez en cuando desaparece. Vamos a ir ando. ¿Eh? Una patada, pero sí. ¿Han disparado? Sí. Habrá puntos a valet que sale correcto. Bueno, me habíamos la otra, tío. Y miraremos armadura, a ver saber que puedo ponerme... Claro, me comía por un vasín de leche. Y me quedo en el día a la base. Porque me revienta. Esto me van a aplicarla. ¿Tú estás ya? Ya hablamos. Pero... Ya no es la mañana que no está. No, ya no es el día. Tú tienes que trabajar. Está todo abajo. Trabaja. Que vives muy bien. Quejaros, no te jode. No es decir, sigo a nada de los compañeros. Digo, que vosotros queréis trabajar solamente para... Vivirte, trabajar. No, que te quiero que hacer lo mismo. Pues joder, que descanse tres días. Están descansando dos, o sea, que tampoco se pueden dejar. Qué ganas que es, tal. Bueno, y te voy a poner un vasín de leche. Y a ti y a lunes, pues ya hablamos. Buenas, que no hablas. Ahora. Yo te voy a desconectar yo. Yo estoy muy hartísima ya. No me tarda mucho, pues yo ahora he cambiado de trabajo. ¿A ver si es el ajo? Sí, he cambiado de trabajo. Ya no me dedico a la fibra. ¿Ahora qué haces? ¿Comer pollas con golajos? Sí. Sería de puta hostia. No. No. En una... Trabajo en la estación de ref. Ah, pues hacer bien, tío. Eso mola. O sea, fue guay, ¿no? Sí, hago un poco de todo. Sobre todo mantenimiento y recorrida de barro. Comprarán más, ¿no? Son menos días, la verdad. Y menos horas. Vamos a seis horas y media, prácticamente. ¿Dos horas y media? Seis, seis y media. Vamos a estar bien. Pero yo no me lo digo. Aunque cobre es un poco menos. Tienes más descanso, más... Sí, claro. A las dos tímites ya tomo por culo. Y menos algo también de que si tengo que ir a casa sitio. Entro a las siete, pero a las dos tímites ya tomo por culo, ¿sabes? Pues sí. Merece la pena, Pedro. Cuatro mil veces, tío. Aunque cobre es igual o menos. No, no. Antes que llegaba a tocar con las tantas. Si he hecho el mentero, cobre más... Por 20, 10 me van a dar prácticamente 900 pavos por ahí. Oye, un poco más lo que corazón te va a dar. Bueno, por el hecho. Bueno, si no sé qué luego, ya hablamos. ¿Todo voy a ver si me hago un vasito de leche? Venga, todavía niño. Hasta mañana. Hasta mañana. Todo voy a ver si me hago un vasito. Todo voy a ver si me hago un vasito de leche. Todo voy a ver si me hago un vasito de leche. la gesta que va de uno en uno la gesta que va de 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 uno tenemos que fabricar techo de estos techo de madera curvo y luego techo curvo un techo y otro dos techos dos techos y uno curvo y si acaso hay que traer una puerta no te viene está hecho curva pues y si acaso verdad da igual la puedo colocar para allá o para acá da igual la puedo mirar en la cadera si llueve no pasa nada si llueve la cienera solo si lo has dejado has dejado un filete puesto no cosa que mal yo no metí nada igual lo metí yo y no me he acordado ah ya tenemos otro techo más nos faltan dos techos para hacer esto dos o tres techos me estoy cuadrando ahí arriba coño la estufa después va a haber que ponerle la mitad de la casa pero ya aguanta bien yo voy a dar todo yo voy a dejar que es un poquito grande la casa a ver aquí me aguanta bueno aquí me pone ya dos brazos al final de la casa por eso lo pongo aquí al lado del baú tuyo y ya tiene que dar cuando pongo otra pared bueno aquí pondré una puerta para salir al balcón he puesto ya el acumulador de energía claro bien va a hacer un corral pero claro para hacer un puto con nada no vea ¿no? yo tengo siete plumas ¿eh? si te hace falta no yo ahora mismo de eso bueno voy bien vale tengo doce balas doce flechas y cinco plumas yo voy con siete flechas voy yo se hacen mucho tío y las balas igual se van se van ¿y la huella que teníamos nosotros aquí? ¿la has quitado tú? ¿la qué? ¿la huella que estaba aquí? no se destruye el tiempo no joder voy a cargar un jabalí a mi me quedan cuatro balas ahora estoy intentando pescar un salmóncito uy casi se nos apaga esta mierda tienes que tener cuidado se acaba de comer nueve de madera de combustible pues mira el próximo día solo hay que ir a por el hígado ya tengo el otro a ti de polvo de polvo de polvo la gasta mucho tío encima te da una puta bala todos los crasteos dan uno hay otro oso que podemos traer te paso cuatro balas a tu au ya tienes los cuatro bichos para antídotos solo faltaría el hígado y las algas tomando pesco pequeñito no me merecía la pena comerlo a ver si me sigue el hígado puta me sigue, me sigue, me sigue, me sigue ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, mira, aquí no, no, no te vayas no, 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 no a tomar por culo si puede ir patas para arriba a ver si va a ser que va rebotando como si fuese una pelota por ahí anda, pues mira el hígado ¿tienes el hígado? espera a ver cuántas algas se hacen falta ¿tienes alguna alga? no no, se podren muy rápido ya hay 50 alguna yo tengo una solamente a ver, en falta cuatro una seguro que si te vas a buscar la cosa hecha el hígado no lo encuentras ya faltan dos algas se hacen falta lo que pasa es que cuando están cerca por tomar por culo animales que están cerca de casa vale, tengo las algas me falta coger la fiesta poniendo a cocinar la única carne que me ha dado porque me ha dado dos brazas y una carta y el hígado con el hígado ¿ve cómo era? voy a recargar las dos textos voy a poner más purificada no tendré de fruta pero de lo otro sí estamos bien ah no, son cinco algas ¿eh? ¿eh? cinco algas no ocho cinco me pasa cinco algas las siete que tengo y ahora sí las guardas o a todo que quieras con ella no, es que se pudren las putas y ya van por la mitad han sobrado todo y van por la mitad ¿cómo vas de comida tú? con la mitad ¿con la mitad de qué? de comida una tercera parte de la carne verduras nada no tengo nada pues toma cómete tus lados algas que te darán algo ah bueno también yo tengo los aros yo tengo yo la carne ahora mismo tengo a tope con la de los ala, mira el logro de bloqueador comerte un antídoto me he quedado aquí, ¿eh? las algas aquí la esquina se ha quedado ah, vale con muchas rodas vale coño, con los trapos se crean las vendas qué putada ah, vende a solendar pocas veces se usan que las vendas se usan pocas veces ya porque cuando estás tan calentada me vale morirte porque te cuesta mucho curarte tenemos 28 de biocombustible no está más joder y las plantitas no ves lo que tardan en construir esto es para tener varios varios mierdas estas de cultivos eso es para tener lo de mucha energía y tenerlo de la luz ah, para que crezcan rápido claro bueno, de momento que vayan creciendo o son zanahoria, patata, hierba cebolla, algodón, algodón, algodón son cuatro de algodón con eso ya cuatro de algodón luego hace falta mucho el algodón para la ropa de invierno sí, ya veo cinco trapos una cuerda fuerte no sé qué lo que podemos hacer son seis seis, ¿no? seis, tengo siete sí, me puedo hacer primer chaleco el primer chaleco cuando tenga dos de cuerda pero de la cuerda fuerte no, de la buena no, no la normal me falta precisamente un cordel tenía para carse a uno pero me falta otro mierda, mierda, mierda casa, casa, casa lobo, 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 lobo lobo ha salido un puto lobo ahora de enfrente de casa manda huevo capaz de contaminarme otra vez lío de puta va a quedar allí uff y yo sin balas y con el arco reventado hay un lobo en frente de casa vamos dale vamos a la estufa por la mitad de combustible ahora ya hace poco no mucho pero ahora es lo que tenía encima espero que no bajitas casi me muerde he hecho un sisa no, pero no te vayas puta no te vayas ya, bueno voy a salir un poquito para afuera y le he pegado no te vayas hijo de puta ya, a la mierda el lobo coño vaya otro hígado dos vaya porque dos hígado y una carne no sé si hígado una grasa manda huevo no sé si hígado se puede cocinar o si puede comer o qué no acuerdo ya no sé pero me he quedado con dos flechas de cinco o seis que tenía me he tenido que meter no, tres flechas o así tenía cinco me ha faltado y me he tenido que buscar me he echado a tapar una puñetera gallil voy a lavar las manos a ver la grasa la metemos aquí para más combustible sí, el hígado no se permite cocinar pues es que era un montón de comida fijo el hígado mira, el hígado da proteína 15 fruta 1 bueno hambre más 14 no, no estamos comiéndome un hígado estoy ya de puta madre eso sí, necesito madera que esto está que se queda sin madera joder pero siguiendo una puta gallina y no la he conseguido cazar hace no ¿qué va? pero no veo con el arco porque si me movía mucho no había capaz de darle hay que apuntar un poquito más para arriba de donde va la flecha ese es el truco o sea, apuntas apuntas con la flecha a la gallina elevas un poco la flecha y ya le das elevas más o menos según la distancia a la que estés uy, yo tengo hambre otra vez joder claro si corres y eso o ver a tope yo estoy de comida a tope porque si te hago de comida déjamela por ahí en el baúl o algo ah, en el baúl no sé que se quede te lo dejo te lo dejo te lo dejo te lo dejo un ligado cocinado no lo dejo te traigo yo estoy mirando de hambrias no encontrar clavos, ¿no? ponte o no se me da para un techo uy, salió fuera ya lo he visto ha tirado por la ventana ha tirado a casa por la ventana ah, eso que pone de fuego lo puedes echar es un tronco hace como bueno, no, 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 es un tronco el combustible hace como de madera sí, que fue como lo típico de los ladrillos de las estufas hay que llenarme las cantimploras, no tengo agua tendría me falta poder corte el estío y el arco está a punto de reventarse lo puedes reparar, ¿no? no sé repáralo con el botón derecho encima de rato del quite insuficiente para reparar bueno no sé lo que hará falta ¿qué no sé lo que pedirá? eh, cordel y palitos ahora me haré ahora me haré palo porque no tengo ninguno ya ¿qué pasó ahora? no sé lo que hará falta nada, eso se fabrican rápido va, mire, clavitos una cara de clavo y me encuentran una botella de agua ah, tres palitos ya mierda, que si puedes ya hacerse un... ah, me hacen falta tres cordeles por repararlo de entero ¿y fabricar uno nuevo cuánto cuesta? ¿el qué? seis, ¿no? claro, repararlo me cuesta menos claro me cuesta la mitad bueno, pues vamos a buscar cordeles ¿cómo? que muy bien son cuerdas, ¿no? no, lo que hace falta sí, cuerdas normales ¿cuántas hacen falta? dos dos, porque tengo una no, tengo una la voy a hacer cuatro cosas ¿algo más? ¿palitos tienes? sí, palitos tengo acabo de hacer preparado entero ¿quieren más cordeles? ¿tengo? sí, dos más pasé un techo y ya nos faltaría todo el techo me iba a entrar detrás de la puerta yo fabricar hecha no, el libro tardará mucho lo único que da dos cosas son las flechas bueno, sube hola ya tenemos aquí para dispararte de aquí ahora solo faltan paredes prácticamente paredes y un techo estoy viendo un jabalí también otra vez allí ah no, un oso un poquito con plumas no, un oso a veces las maletas pero a veces no a las alturas a veces ves las maletas una maleta buggea en un árbol en lo mal todo el árbol iguales y a la pierna con una gallina y además me iba a pasear un lobo yo sí claro sí pero necesito de pólvora no de molde coño que la de molde sólo gasta una manda huevo y un osito por allí claro estoy pasando por debajo de una roca un túnel yo yo que me toca un puto lobo me lo consigo cargar un poco está cargado pero pistola y con pistola y buscando me lo he contado tenía encima mía me lo he hecho un pico ya para ir recolectando esta mierda es que ya sé que no tengamos la condición no sirve para nada pero bueno ya vamos teniendo minerales sabes para que te vayan contando por el camino con el hacha también se puede con el hacha con el hacha y te da algo menos pero se puede ah bueno me pedía me lo he hecho me hace gracia que esté en el agua y te ponga húmedo mojado no hombre estoy en el agua y no estoy mojada más rollo otra gallina es una putada que pierda en la flecha a ti uy no le da por los pelos la ha rozado la cresta de la gallina no es que está mojado ya de casa si a 500 metros prácticamente no es que está mojado ya de casa no es que está mojado ya de casa no es que está mojado ya de casa sí, 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 sí la gallina parte bueno, pues si viene andando hasta mí de puta madre me he quedado quieto y he venido andando hasta mí ya tengo 6 de hierro no te crees que tampoco vamos a tardar mucho vamos ya hoy no pero otro día le ponemos la de masa el generador de masa y ya tenemos para hacer la refinadora esa sería hacer también las neveras y todo una nevera una nevera para ir cazando y cogiendo comida para el invierno porque el invierno no puede salir, Dios das dos pasos y te mueres, ¿no? te mueres bueno, pues tenemos también coneos ahora los coneos con la merga, sí mucho la mano, sí, por la piel claro no, porque es algo de carne por lo menos a ver, teniendo plumas de sobra, ¿sabes? puedes cazar con coneos, creo no, sí que hay que craftear ese martillo para reparar porque si tiramos a los bichos para aquí nos van a tirar la basada abajo lo dejaremos en el baúl ah, faltan los clavos, no me acordaba de eso es que se gastan muchos clavos, tío haciendo putas flechas joder haz unas clavos para hacer flechas es que esto es la polla que me gaste por depo, mira yo no me voy a ir de clavarse ya voy ahora por este lado ya casi a 600 metros estoy viendo un puto lobito asamble así y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué pasa? Creo que te da semillajas. ¿Puede ser? No sé. No me acuerdo. Ah, no. Ah, no, si para para la mitad, si coges cuatro... Ah, sí, que lo separa de números, coño. Bueno, me los como. Que no tengo nada de fruta. Uh, oso. Quiento parado. Voy para casa. Mierda, lobito por el otro lado. Me cago en la puta. Otro oso al fondo. Mierda que es un lobo. No, un lobo y dos osos. Estoy rodeado. No, no, digo, para mí, para mí. Pensaba que era una gallina. Era un puto lobo. Muy bien. Es que no lo veía. Te veía a level 1. Ya, pero es por la vida. Yo si veo 30, bien. Si no, no. Menos mal que lo he oído. Y me va a tener paso y corriendo para casa. Para casita. Conejos 25, gallina 30. Más hierro. 180 es un osito, sí. ¿Qué? Mierda, la lío. Vas a apretar tu nejo, porque voy a apretar otra flecha. Mineral de potasio. Me cogí ahora. ¿Qué? Se pudiera poner una torre de automática sería la joya ya, ¿eh? Un poquito acá me he encontrado, tío. Un poquito. De hecho, no me he encontrado ni para hacer corteles, coño. De hecho, no me he encontrado ni para hacer corteles, coño. No, no me he encontrado ni para hacer corteles. mira ha recogido hierbas medicinales y bastante no tengo una si me traigo un conejito no metes leña una máquina en la calle que te pela y te corta una sandía una sandía perdón una piña por cincuenta céntimos ya no saben qué sacar bueno no has visto la coca cola ya Daniel coca cola con ya Daniel amor cubata ya en coca cola eso ya me parece surrealista eso me parece más surrealista porque cada uno le gusta una cantidad de alcohol por ejemplo si se supone que son tres veces la coca cola y una del otro pero a la misma cosa más suave o más fuerte y no hago revés bueno al revés igual no pero pero máquina para pelar la sandía la piña pues mira la verdad que lo de la piña no me parece mal idea porque es muy engorrosa de pelar pero máquina como si fuese la de la coca cola del supermercado no la partizó el típico redondo que metes lo metes y ya está no no que te sale pelar y corta y en un vasito pero la piña que tú quieres claro como vas de comida sí como las que venden ya con mi envasadas pero esa me afresa porque las pelas en el momento tú que como vas de comida el personaje ah pero tú hace bien creo espera de carne mismo a la mitad pero muy bien a ver subete arriba que vamos a hacer la miniatura del vídeo espera la aurora por real y porque no se oculta el menú que le ha pasado la luna de repente la luna en nuestra izquierda ah sí que le ha pasado de repente a la luna se ha bugeado ahí se ha cortado está como si estuvieras encima de una montaña detrás de una montaña sí tenía una parte por abajo y allá lo tiene ahora tenemos unos en la puerta mira lo estás viendo de ahí y aquí no se puede construir vallas, Nina? medio muros creo pero vallas no me parece que no pared de madera pared de madera pared de madera a mitad pero no, no veo un muro, tío en lo que son las paredes a ver es construir el alcalde mitad curva pero claro eso necesita una base pero tú qué quieres hacer una muralla ahí para que no entren para acá ah, no, no, eso no es construir otra vez las paredes pero no, eso no ya lo he visto todavía por ahí sí, seguramente atráelo, atráelo, atráelo a ver si me viene me he venido a caerme ya le pegué yo no, ha salido, ha salido ha salido sí, pero ahora se va pero se queda por aquí se queda como atontado uy, he fallado, tío ahora se le he dado joder los foletazos sí lo que le quedaba de vida mejor, mejor ahora voy para allá que no se me lo he visto donde ha caído la flecha soy el niño del hígado mira, tu flecha si, mi flecha está ahí me lo cogí me lo cogí, me lo cogí ah, vale que a veces desaparecen por eso te lo digo sí, sí, lo sé, lo sé iba a ir ahora por allá porque yo sabía donde había caído más o menos que flechas me quedan bueno, me quedan tres flechas con todas las que he gastado eh, mira, hierba esto que termina de cultivar no, que va ya va a terminar hay más flechas yo tengo unas cuantas cojo te las flechas que te desampo ahí voy, voy con eso me voy aviando dos comitas más estamos haciendo píllate esas dos cuando pongan cocinado no espera que termine eh, yo este hago no se lo que tome ahora el bicho se lo vamos a mantener en la puerta ah, cuando consiga esclavo se quiere recuperar esto, ¿vale? el suelo este este y este que son clavos un martillo hay aquí un martillo eso te voy a decir si tiene un martillo en el mío clavo tengo yo la carne es eso es, vigila sí, sí lo malo de eso que te pone que te pone medio hecho y de repente quemó joder, que hijo de puta consigue gastar clavos esta mierda, eh sí, sí y troncos normales y para mejorar 0 de 4 un martillo de no sé qué no, estoy de comida ah, yo voy a full antes de que no te lo quedes de carne no, 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 vale sí, sí como come y por eso te he dado dos yo me he quedado todavía con una de conejo Juan, se ha tragado se ha tragado al reparar esto lo que nos ha costado un techo ¿y por qué estamos como manchados de verde, tío? ¿estamos manchados de verde? sí, la madera tiene ahora como manchitas verdes, tío por otro lado yo no la veo ¿no me ha quedado una raya verde, tío? no bueno, se me habrá bugueado a mí sí, seguramente sí, bueno, la de arriba también la tiene me parece que hay una caja allí al fondo no no, era roca sí no, no los primeros árboles si no era lo segundo parecía ah, pues ah, no pues sí, pero no es la mancha de los de mi monito sí, sí y allí y allí tenemos otro oso de los cafones yo creo que tengo semilla de tomate aquí vamos a plantarle aquí que vaya subiendo madre, que lo parió el puto algodón de los huevos y esto ya se ha recuperado la masa se ha recuperado y lo tienes tú también vamos a sacar el otro pa, pa, pa yo creo que podemos sacar el otro ah, grazieando la masa ¿esto es lo que te ha ido? sí, sí ya, ya, que he visto moverse por ahí algo y digo, ya está, hay un animal bueno, ya tenemos mil y doscientos de masa las tres las tres y seis y y y Ya podría poner el tiempo de que tarda esa miedo, porque yo ya va a cultivar un buen rato, los potas de cebolla y algodón y demás. Sí, ya va a tardar. ¿Dónde estoy yo? ¿Me ves en el mapa, no? Sí. Vale, coge la ganfue y ven aquí. Sí, me voy, sé que luego no la voy a ver. Es que ya me he pasado en una ocasión. No, 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 no. No, 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 no. Pero es lo que hay. Bueno, fragmentos de hierro, bala de equilibrio 24, 7, una de arándanos, fragmentos de cobre, 4 cuerdas, 7 tornillos más y placas de cristal y todo. Sí, no está mal, me interesa. No está mal. Y el oso al lado, de puta madre. Está movido, ¿eh? Porque estaba en el otro lado antes. Claro, de madera que me la he gastado toda. Y seguro que no interesa hacer una de trampa. Es que yo lo he conseguido pescar con mano, con manos, sí. Con lunáticos, estuvimos en donde estamos ahora. Pusimos la trampa cuatro veces, la de los animales pequeños y no cayó ni uno. Ni uno, ¿eh? Y yo tengo puestas la de... Bueno, son cuatro corteles lo que gastamos. La de pescar y he pescado un pescado con la mente. O sea, con la trampa de peces se lo he pescado una vez. Sí. Y he gastado con unos 5 o 6 pescado con gusanos. Que por cierto, me he necesitado gusanos. Yo he gastado una, a ver cómo es. Igual es de las que tienes que dejar lejos de casa. No, puede dejar en un sitio que sepas luego dónde está. Y aparte se va asociando con el paso de tiempo, ¿eh? Aunque no caces. Pero te veo otro árbol de grande. Tío, el árbol grande hay aquí uno. Esto aquí arriba y está. Pues necesito algo gusanos. Bueno, yo para el próximo día, ¿no? Pero... Si no recuerdo... Viene, 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 justo. Sí, allí. Mira, fibra. Joder, es que cuando veis dos o tres fibras se quitea. Un puto... Bagul, ¿eh? No. Ala. Este es el que está rusano, ¿eh? Ya, ya, ya. También he recibido algo por ahí, pero no se ve nada. Viva casa. ¿Qué pone de esta mierda? Trampa por animales, pero es que no pone una mierda. Es que pone que se llevo. O sea, pone la trampa, luego pones o alguna fruta o algo. Mira. No puedo poner al ándano que he cogido. También te digo, si ponemos... Claro, al ándano picará la gallina. Si pongo zanahoria no me voy a picar con él, ¿no? No creo que tenga mucho que ver eso. Yo creo que eso es muy aleatorio. Lo voy a poner aquí antes de la cascada, donde hemos cogido prácticamente el cofre. Que por aquí he visto yo alguna vez algún que otro animal. Además, esto me imagino que lo podré mover, si me da la gana, ¿no? No lo sé. No me acuerdo ya. Esa es la verdad. Sigo teniendo fibra ahora. Trampa para animales. Claro. Puedes meter zanahoria, tomates, zanahoria, detesto, hojas. Toma. Toma por culo. Le meto una puta hoja de medicina de los huevos. Puedes meter varias cosas, ¿no? Sí, pero la hoja no caduca y la grande no, sí. Yo lo dejo ahí, a ver si tenemos suerte. Mira, es una caja al lado de casa. ¿Hemos pasado por delante? Sí. No estaba. No estaba como van a cambiar una aparición y desapareciendo. Sí, más cuerda. Más cuerda y más clavo. Uy, no, por ahí no, que irnos y todo. Osito, no, osito, no. Mucho lejos. Que ya no veo más cerca de casa. Vale. Te dejo un gusano, te dejo un gusano por ahí. Vale. 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 Y ya de tomate me ha dado. Y ya de patata también. Hasta mierda. Hombre, ¿están ya para recoger? No hay control redonda. Hostia, bueno, cultivarlo, claro. Cultivarlo sí que merece la pena, da el doble. Ah, la mierda. Después me dice que se mete el correo. Ya me he desquitado ya que no puedo pasar la... La... La chismas antes. Pues bueno. ¿Puedo sacar una semilla? Sí, extrae una semilla. Yo tengo semilla de planta... No, pero de planta igual no me hace la pena. ¿Te planta que medicinales? Creo que sí. A mí me ha dado un 6 o 13. Dan bastante, ¿eh? A ver si tengo algo más a la hora aquí. No sé si tengo más semilla aquí. No sé, yo ahora mismo está ya toda sembrada. Pues ya está, dejado. Lo que hay que meterle es fertilizante. ¿Cómo vas de comida? Porque tengo dos zanahorias y dos semillas encima. Bien, ahora voy bien. Y dos algodones, ¿eh? O sea, el algodón va a ser muy importante luego, ¿eh? Separar la mitad, separar... No, de aquí no puedo sacar semillas. Puta. Semillas que haya de esas hay que sembrarlos sí o sí, macho. ¿Dónde estás? Yo creo que ya, por hoy. Ahora ponme con miedo todo y ya estoy casi a full. No me he dado cuenta de tu personaje que llevan tatuaje en el brazo. Sí, sí, creo que sí. ¿No era un dragón? Sí, pues no, un dragón raro. Un dragón con letras chinas. Y detrás tengo también algo como un tiburón o algo. O una letra china. Una letra china sin carácter chino de medio borroso. Un dragón, sí, con dos dragones. Estás tú y no llevan a. No. La mía tiene cara de hileros, que es el brazo o algo. Sí, sí. Pero hemos hecho bien canecitas, ¿eh? Me cago la hostia. Sí, te digo. Las patatas están ahí todavía liadas. Tienen la postura ahí como, no sé. De verdad. 500 y 100, ¿no? El cultivo cuesta mucho. Habrá que ya por el generador pequeño, ¿no? De luz. Sí. Y apagándolo y encenderlo cuando nos haga falta. Bueno. Sí. Me ha dado los tornillos para hacer dos paredes. Partan dos más y tenemos prácticamente cerrado. He puesto una ventana aquí para disparar de aquí también. Si acaso. Aquí he ponido bastantes ventanas, ¿eh? Si te agachas, también puedes disparar, ¿no? Más o menos. Aquí, por ejemplo, hubiera venido bien también una ventana en este lado. Aquí. ¿Eh? ¿Dónde está el baúl? Porque si viene por ese lado, desde aquí abajo no podemos proteger. Sí o sí. Bueno, claro, claro. Es que esa es la idea. Subirte aquí arriba y pegarle. Aquí pondré media valla. Medio muro. Sí. 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 Aquí otro medio muro, ¿sabes? De aquí entra a la escalera, medio muro. Sí. Y en este lado habrá que poner muro alto, porque luego en el techo se pueden poner morinos de viento. Muro alto. Claro, va a poder poner encima otro techo y poner muro de viento. Pero que en ventana. No puedo mover la unidad de base, ¿ah? Porque se está regenerando, o algo. No lo sé, a ver, igual que la puse yo. Ah, pues si la puedes mover, muevela aquí a la puerta. Sí, muevela. Muevela aquí a la puerta. No te deja, ¿no? No. Yo creo que ese tiene que estar recargado un techo para poder moverlo. O hay que fabricar otro. O hay que fabricar otro para poder quitar este. Es que si no, ahí no puedo poner ventana. Ah, pues igual puede ser. Ahí no puedo poner ventana, si no, chungo. Pues puede ser que se ponga... Bueno, no, no lo dejas ahí y ya está. Es que no he querido poner ventana aquí para que no le dispares a esto. ahí está protegido y desde aquí ya parece un mafioso con la pistola a la mano desde aquí ya nosotros nos protegemos es que mira vaya forma en la que se ponen notas ¿en qué? que vaya forma tienen unas pinta los dos las cabezas son vamos, la cabeza es ah no, que tiene el cuello como raro tiene el cuello, no sé, extraño si, y tú vas para adelante la cabeza es echa para adelante si, la mía tiene como encorvada y el cuello como la cabeza es muy grande ¿en relación al cuerpo? no tan bien diseñada, pero bueno la patata tu cabeza es muy grande comparada con el cuerpo vamos a fertilizar esto a ver si llueve no hace falta echarle agua pero si es es de pura como que me viene mejor como que yo le echo agua limpia bueno, por ahí plantado 3 de tomate 2 de patate no, 4 de tomate 1 cebolla, 1 zanahoria y 2 patatas vamos a cada 6 patatas 3 cebolla, 3 zanahoria y 3 y 3 6 3 9 12 12 tomates el imperio de las patatas bueno, del tomate en este caso espérate, esta es mía guay no, todavía no está hecha mía guay ya está hecha pues aquí lo dejamos gente nos vemos en otro momento en otro momento ya está hecha ya está hecha